Bueno, 9 y 12 minutos. Muy buenos días, amigos y amigas. Acá estamos en Perro de la Calle. ¿Qué pasó? Esa manera de arrancar. Tenés razón. No, no. Estás pensando en otra cosa. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos a Perro de la Calle. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Todos los oyentes están muy a pleno con el partido de hoy, ¿eh? Viste que no, contaron hasta las horas. No, no, no. Y eso que los cura Claudio, los mensajes, ¿eh? Sí. Sí, no creo que sean todos. Y es hoy, es hoy, es hoy. Hoy 21 a 30, partido semi-libertadores, la vuelta, Palmeiras-Boca se define. Cero a cero. Ese no estamos naciendo. Y dejáme pensar, bueno, contra River en el, ¿cuándo fue? ¿2019? Sí, no, dejáme. ¿Almirón está con el LinkedIn abierto? ¿O actualiza hoy? Sí, depende, depende. Con el LinkedIn abierto es terrible. ¿Más importante este partido que el del domingo pasado? ¿Cómo? ¿Es más importante este partido que el del domingo pasado? Sí. No, hoy sí, no. O sea, un hincha de River prefiere perder el clásico y que Boca, ¿entienden lo que quiero decir? Sí, un hincha de Boca prefiere perder el clásico contra River, pero pasar a la final de la Libertadores. Lo que no prefiere hincha de Boca es perder los dos. Sí. No, claro, seguro. Seguro. Bien. Amigos y amigas, acá estamos, esto es Perro de la Calle. Estamos con Medi Escápola. ¡Bienvenida, Medi! Con el foto y un Candelaria, con Harry y con Sofía. ¿Cómo están? Con Delfi y con Sol Ligera y Claudio. Y Lu. Y Luca, no me da la nafta. Y María que se despide. Creo que se llama Delf. ¡Leo Pillows! ¡Upa! ¡Uy! Ya había hablado de la tarjeta. El peso de la ley. Eso parece titanes en el ring que pasan personajes por acá. ¡Vino Medi, chicos! ¡Vino Medi temprano! ¡Vino Medi Escápola! ¿Cómo estás, Medi Escápola? ¿Y vos? Bien, excelente. Ayer todo me vino, ¿eh? Se ve, se ve. Hay algo, ¿eh? Estamos en tu fin de semana. ¿Eh? Estamos en tu fin de semana. Para mí es mi fin de semana. Arranca los jueves siempre. Arranca los jueves y ya me siento fin de semana. Sí, sí. Puedes arrancar el fin de semana. ¿Estás para que te confiese una miseria y te pida disculpas? ¡Ah! Dale. Esto no es fácil para mí. No. Pero te voy a confesar una miseria y te voy a pedir disculpas. Ok. A vos especialmente. Y a toda la audiencia también. Ya me está doliendo. Y a algún punto toda la audiencia. Ya sabés que te voy a perdonar, pero me está doliendo. Sí, pero sé que si es con costo, está bien. Si me haces pagar un costo por el perdón, está bien. Harry, vos tenés bien. ¿Está una tostada? Es tremendo ese momento. Excelente clima laboral. Nadie te va a juzgar, Harry. Vos podés contarlo. Nunca se dijo en este programa una mentira tan grande como nadie te va a juzgar. Se la decimos a todo el mundo y siempre mentira. A ver. Ayer. Sos un sorete. Qué mal tipo, ¿eh? Por Dios. Porra. Ayer vino usted el señal de Melo. Sí. Bien, Harry. Lo bien que lo pronunciaste. Muy bien. Y hubo una situación en la que vos le hiciste un comentario a Juan. Sí. Ya te entendí. El guitarrista. Te conozco tanto que sé lo que hiciste. Vos decime si es eso. Dale. Yo también te quiero pedir disculpas porque... No, vos también. No, pará. Porque llegué al comentario cuando ya había pasado todo y en realidad no había escuchado nada y vos me miraste y yo hice un... Y sí, pero en realidad no había escuchado. Llegué tarde. Es parecido, pero yo no llegué tarde. No sé de qué hablan. Es parecido, pero no llegué tarde. Voy a decir esto. Yo te dejé solo y no fue por llegar tarde. Hijo de puta. Te hubiese bancado. Te juro que te hubiese bancado. Voy a decir... Perdón. Es terrible lo que pasó. Me gusta porque ya nos conocemos mucho sin hablar. Voy a contar lo que pasó entonces. Contále vos, contále vos. Me puedo equivocar. Vos decís, es difícil que te equivoques porque me conoces. Vino usted señalme... Ajá. Casi. Que puro que cae. Un momento. Lo dije, va a llegar. Un momento para reconocer la retrospectiva. Bien, Harry que lo dijo. Bien, Harry. Otra vez. El pilombo es tuyo. Andate. No, escuchá, Majo. Vení, vení. No te voy a nombrar. Vení, Majo. Escucha. Y a Má, te conviene estar acá que allá. ¿Quién vino? Usted señálemelo. Usted señále. ¿Le? ¿Señále? Usted señálemelo. Bien. No, no puedo, no puedo. Sí, sí, señálemelo. La cuestión es que vino. En la mitad que estaban los chicos, yo no conocía mucho la banda. O sea, de nombre un montón, pero no conocía. Y no pasa nada. Pero hay que tener personalidad para decir, la verdad no la conocía. Listo, se me prende la linterna, no sé. No entendés, claro. La historia grande. No la conocía mucho. No pasa nada. Hay muchas bandas que, por ejemplo, Matías fue haciendo mucho más. Y metiéndose con las nuevas bandas. Nosotros lo hicimos. A veces tenían la sección con Javier Zucker, en la que iban muchas bandas emergentes. Claro, exactamente todo eso. Entonces vino ayer. Estaban los pibes divinos, los mendocinos. Bárbaros. Ayer, bárbaros. Sí, bárbaros. Uno lo mirá y ve como, este es tu bonda, ¿no? Ella miró, yo la miré. Y nos viníamos. Listo, sin hablar. Juan es guitarrista. Juan es guitarrista. Canta la primera canción. Canta la primera canción, no dijimos nada. Pero Andy le dice, ay, sentí algo. Claro, sentí algo porque leí la data. Sí. Primero sentí algo muy espineteano. Pero después leí la data y dije, ah, ¿estás casado con Berespineta? Claro. Tuve un hijo con Berespineta. Dos hijos. Dos hijos, claro. Yo no tenía la menor idea, la verdad. Entonces dije, ah, sentí muy espineteano. Pero claro, ahora entiendo. No me animé a decir. Porque, viste, a veces la data está mal o hay una manera de decirte. Y todos me miraron como, sí, flaco, es como, hay un elefante en la sala. ¿Cómo no vas a saber que tiene un hijo con Berespineta? Y vos nos diste una segunda oportunidad que fue para todos, preguntar que todos sabían. Y no miraste uno por uno. Y ahí, en el todos sabían. Me miraron juzgándome todo, de todo, de las 20 personas que había acá. Me miraron cara de... No, pará, me miraron cara de, vos sos pelotudo, como diciendo, es como preguntarle a Dante Espineta, ¿tenés algo que ver con Luis Albert? Más o menos me miraron así. No, no es lo mismo. No, pero me miraron así. Entonces yo dije, ok, me hago cargo de esto, pero dije, todos sabían porque yo solo, y todos me miraron cara de... Y sí. Y yo, y te miré y dije, y sí. Y ahora el hijo de puta me está diciendo que no tiene la menor idea. Esto que me está escuchando. No te está escuchando. Yo lo sabía, yo lo sabía, pero pará. Sofía, no tenía chance que sepa. No, yo estaba viendo lo de las entradas de la selección. No sé si acuerdan. No había chance. ¿Vos, Harry, lo habías leído? Ni siquiera lo leyeron. Ah, no tenías idea. Estaba en la data. Estaba en la data. Y lo expuso. No, no, no. No solo no tenía idea, sino que si me apuraba, porque no lo dijo en el momento el dato él. Digo, ah, todos sabían, pero no dijo qué era lo que todos sabían. Si me apuraba en el momento, quedaba muy en obsesión. Me gusta que nos conozcamos igual. Sí, nos conozcamos. A mí me hubiera gustado de Claudio. Sí, bueno. Buen día, Claudio. Me hubiera gustado que, cuando entre todas las veces se me acerca a Claude Stoker, que me habla muy cerca, a decirme cosas, me podría haber dicho, che, mirá esto. Tuve un hijo, Pineta, algo. Me leí toda la data, toda la historia de Mendoza, el Malbec, el vino, cómo se juntaron, la historia del banco, el colegio, todo. Y último decía, está casado con Vera, Pineta, no sé qué. Último. Entonces, claro, cuando lo leí, lo dije. Pero me gusta que me lo reconozcas. Te pido disculpas. Admito que es una miseria mía y me cuesta decir que no sé algo. Entonces, ante la duda, prefiero que pase. Claro, pasó. Y si en el medio tengo que tirarte a vos a las vías, te tiro a las vías. Pido disculpas. Bien, no pasa nada. Me da gracia. Todo lo sabía. Será obvio para los fans de usted. Yo, igual, también lo había hablado con Sol Lillera, que te baja la data, y yo, nerdamente, antes de que lleguen los muchachos, fui y le dije, ¿podés tirarme información de usted? Señálemelo. Sabés que sos la artista ideal, la periodista ideal para cualquier productor, que acá nadie escucha a nadie y va a buscar información. Muy bien, pero o sea que tampoco lo sabía de antes. Son cositas que uno va captando y rinde el oral muy bien después. Yo nunca sé con quién está casada la gente, en general. No, no, pero... Alguien muy encumbrado te ponía el político. Ah, pero llamó la atención porque él cantaba medio algo de espineta. Está casado con la hija. Entonces uno ya ahí podía interpretar también. Ah, a ver, había un poco de... Él es alto, flaco. Eh, son cosas que no se habló porque me dejaron solo. Te voy a decir algo. Ayer le cuento... Ayer no, anteayer. Ponete los auriculares, May. Anteayer... No, 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 al revés. Ponete los auriculares. Porque si no, no va a poder participar de lo que le voy a decir. No, no. Perced, ponete los auriculares. Bueno. Yo no, pero tú no. Escuchá. Porque si no, no vas a entender esto. Que mi amor. Que vino... Y además una vez que puedo... Acá estás en mi terreno. Claro, claro. Porque todo el día me quedás a pedo, desde marzo me quedás a pedo. Escuchame. Voy a decir algo. Acá vino Facundo Arana. Sí. Salió en oyentes, contaron cosas, bla, bla. Se habló todas las tragedias. Todo. Sí, todo. Candelaria, nada. Y todo el mundo quebrado con una anécdota con dos solilleras que dijo... Que él vino una vez y le dijo, te hago una tostada. Lo primero que me acordé cuando llegó y entró le dije, te hago el mate. Porque fue uno de los primeros invitados cuando estábamos en el paso del barbijo. Ahora viene la parte de quiebra que me puede... Quiero escucharlo todos los normales. Que llegó muy temprano. Escuchá, escuchá aquí. Me quiebro, ¿no? Llegó muy temprano, nos dijo, a Lu y a mí. A Lu y a mí. ¿Les hago una tostada? Llorando, Candelaria. Esta gente no está bien. Lo pueden y me pongo mal de vuelta. No, no, no. No está bien. No, no está bien, chicos. Siento que en Borja deberían atenderte así. Deberían ir al camarero a la mesa y decirte, ¿qué hago, un flat white? Dios. Me quiebro, ¿no? Sí. Todos al borde del llanto. Comedia musical, ¿eh? Como drama. Amo. ¿Le querés decir algo más? Tengo una cosita nada más. ¿Vieron que hace...? Les conté que hace un tiempito saqué el registro para la moto. ¿Se acuerdan? Sí. Que iba el tipo y que me decía, Sofía, Sofía, no se puede estacionar la vereda. Sofía, no te podés ir andando. Sofía, y yo estuve mucho miedo. Ayer me sacaron la licencia. ¿Te la sacaron? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Sofía? ¿Cómo? No duraste nada, hermana. Pero para, segunda semana. ¿Qué hiciste? Hace una semana te dieron... ¿Manejaste borracha, Sofía? ¿Qué hiciste sacar la licencia? No juzgué. ¿Me estás jodiendo? ¿Contramano por lugones? ¿Qué hiciste? Me la sacaron. ¿La de la moto? Intenté decir, pero yo soy de provincia. Por ahí no correspondía. Y me dijo, dámela igual. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te sacaron la licencia? Uno se equivoca, toma malas decisiones. Y en esto, seamos sinceros. Todos hemos tomado malas decisiones en la vida pública. Antes de subirme a tu barco, quiero escuchar qué hiciste. Quiero escuchar qué hiciste. No quiero subirme al barco antes de escuchar. Yo iba a jugar al tenis. Y en la moto, por libertador. ¿Cómo haces tu moto? Bien. Aguda la moto de suerte. Y de repente, estaba el semáforo en rojo, atrás de un colectivo. ¿Viste que es difícil? Los motocross me van a entender en esta. Están atrás de un colectivo. Ver. Entonces, es difícil ver. Y larga mucho humo. Mucho, mucho humo. Eso. Entonces, me fui medio para el costadito, como para tratar de no estar... Y vieron que está la... Juli Pink me va a odiar por esto. Está la bicicenda. Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. Oye, la última partecita, la última partecita, antes de llegar a la senda peatonal, dije, la voy a agarrar, miro para todos lados, no viene nadie, como para tratar de evitar lo que es el colectivo y quedarme ahí, como adelante de la senda peatonal, para atrás de la senda peatonal, pero adelante del bondi. Entonces, acá es el error, pégame, pero agarré un poquitito la bicicenda, apenas, unos pocos, ¿cuántos segundos? Dos metros como mucho. No, mentira. Por dos metros no te saca la licencia. Dos metros como mucho. Por dos metros no te saca la licencia. Ah, entonces, no, porque esto pasó. Cuatro, cinco metros. Entonces, agarro la bicicenda, error, error, levanto la mano, y termino de pasar al bondi, me asomo un poquitito, y venía. Y venía, y venía la gente de tránsito, caminando por la senda peatonal. Qué mala suerte. Entonces, él nunca supo si yo agarré dos metros o si yo venía a la bicicenda de kilómetros. Entonces, me mira así y me dice... Venías de González Catana, de la bicicenda, Sofía. Y me dice... A ver, pasa por acá. Yo dije, no, chao. Me dice, registro cédula y seguro. Por eso te enojaste en el tenis. Me dice, registro cédula y seguro, le doy todo, y me dice, te voy a tener que retener la licencia. No, yo... No, que me la dieron así. Me parece un exceso. Es bueno. O sea, me parece un exceso, ¿verdad? A mí también me parece un exceso. O sea, me parece un exceso tipo zarpado. Si no tenés ninguna infracción, no tenés nada. Me dice, te voy a dar acá la boleta. Ahora, con esta boleta vas a poder manejar por 40 días por todo el país. ¡Un montón! 40 días por todo el país, pero dame la licencia. Muchísimo. ¿Pero vas a poder manejar o no? ¿Cuándo te la devuelven y cuánto cuesta? Y ahora te voy a hacer la multa. Ah, la multa. Años estuvo haciéndome la multa. Ah, es la que te hacen la multa durante años para esperar, están esperando a que les pregunte si se puede arreglar de alguna manera. No lo sé. La multa se ve rapidísima. No, a mí me pasó. Esa multa no te va a llegar nunca. Esa firma no te va a llegar nunca. Acordate que esa multa no te llega nunca, no la hizo. Igual voy a decir esto. O sea, quiero presentar a mi amigo señor billetín. Le tendréis que haber dicho... Te juro que no la hizo, no te va a llegar vos. No conozco. No entendí eso. ¿Cuál es el mejor, boluda, en serio? ¿Qué billetín? Sí, o sea, tienen que llenar un papelito así y tardan un año, boluda. Están esperando a que le pregunte. No, 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 para, 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 para. Sí, estaba con la... En un momento escuché, estaba con la cartera. Voy a hacer arbitrario y voy a meterlos a todos en la misma bolsa. Están esperando eso. ¿Viste que te pones un poco nerviosa en ese momento? No sé si a usted le está pasando muy nerviosa. Yo me pongo nerviosa si me acaban de dar hace seis días la licencia que hay que retener. Yo me pongo loca. Y... Ay, no. Te pones loca, 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 loca. ¿Le ofreciste hablar con el señor billete? No. Claro, Sofía hace su error. Sí me pasó que tenía la cartera y tenían que sacar un montón de cosas. Tenía la mochila, la requita, la cocina. Colón, calidiana. Entonces le dije, ¿me tenés un segundito la cartera? Y me dice, yo no te puedo tener eso. Claro. Ah, está bien. Ah, está bien. No, no, yo no porque tenía un montón de cosas. Ah, bueno, le digo, no te preocupes, no te preocupes. Colaborá, colaborá. Meto la moto en el otro. Estoy nerviosa. No me voy andando. ¿Qué hago con la moto? No, 40 días podés usarla. Me dieron un voucher por 40 días. Y entonces, ¿cuándo te devuelven la cartera? Para que te dé tiempo a pagar. Ah, ¿y cuándo? Ah, ¿hoy la vas a buscar? ¿Para qué te la retienen? ¿Para qué te la retienen? ¿Para qué te la retienen? Porque es una multa. ¿Para qué pagues? La multa no es que sea, es rarísimo. ¿Y dónde la tenés que buscar? ¿La multa te llega a tu casa o por medio? Vos decís que querías hablar con... ¿El señor Bellete? Sí, sí, sí. O sea, te agarró un bim vivo. No sé, no sé. ¿Y? No, digo, todo lo que es tránsito es muy violento. Bueno, yo en un momento le dije, porque ya eran 10. No, espera, espera, espera. Yo ya entregué todo. Convengamos de que ella estaba en la bicicenda. Mal, mal. La gente de tránsito vio dos metros, no importa, dos metros. Porque, che, le pegué a alguien, pero le pegué una sola piña. No, no, no. Multa, multa, multa. No se pregunta. Se la advierte, se la advierte para que no lo haga más. La asustás, la que la advertís y la... Yo soy oficial de tránsito. No, para mí... No, 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 no. Pero sacan la licencia es un montón. Para, 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 para. ¡Ah! Escuchame. Yo entiendo, che, hay cosas de dale, no te pongas la gorra, fue una cosa... Pero ir por la bicicenda con la motito es choto. Está mal, está mal. Todos hemos hecho alguna vez dos metros. Yo también lo he hecho. Los dos metros, porque no viene nadie. Están los autos y vos querés salir primero y solamente usás los dos metros y volvés al gozo. Ahora te vio y te vio. No, pero una... Pero la multa. Te vio, bueno, lo podés decir, pero no lo hago nunca. Pero sos verde porque te vio una vez, porque todos lo hemos hecho dos metros. Le cuento bien si alguno no está entendiendo la situación. Es decir, vos estás en la calle, está la bicicenda vacía, no ves a nadie ni allá ni allá, y estás atrás de autos y vos querés salir del semáforo primero, entonces con la motito ya pasás, porque si no quedás entre autos que es más peligroso. O con un contito atrás que te estás fumando todo el humo. O el humo de alguien, entonces usás la bicicenda dos metros para ponerte primero y ya está. Y en la calle ya, después en un camalo vos lo volvés a hacer. Sí, pero la multa está bien. Está bien, no. El registro es lo mismo, pero no pueden poner lo mismo que pases un semáforo en rojo o manejes borracho. Si oficial de tránsito, vos ves que no sabés si viene caminando, viene andando por la bicicenda tres cuadras. Pero si no sabés, entonces no podés multarla. Claro, pero si no lo sabés, no podés multarla. Pero me parece demasiado. Si no lo sabés, para multarla por algo, tenés que haber visto el teléfono. No, bueno, pero vos la viste, dos metros. Pero no la vio andando hace dos cuadras por algo así. No, 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 la vio a Sofía con cara de, imagínate la cara de Sofía. Sí, espero que lo está contando. Por eso. En el medio de la bicicenda, con una moto, asustada, con una raqueta de tenis, una rubia que viene. Regalada. De jugar al tenis por la bicicenda, no, 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 yo también la partido. Hay algo de poder ahí, para mí, que ejerció sobre Sofía. O sea, Sofía pide disculpas, te pido perdón, tenés razón. No, no, no. Pero me extraña. No, 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 no. Te dio cara de que salía. Me extraña de vos. Mirá que borrame. Me extraña de vos que me dijiste, cuando yo choqué, me dijiste, hey, vos no sé qué. No, bueno, pero eso fue distinto. Pero esta piba no importa, olvídate que ahora que... Era una mujer o un hombre. Pero es una multa, no más. Era un hombre, pero es machirulo porque le hace una multa porque venía con la moto en la bicicenda. Le ponés la multa, pero no le sacás la licencia para... Porque estaba esperando a él. ¿Por qué? Al señor Villestino. Sí, no. Dos cosas voy a decir. Dos cosas voy a decir. Sin ningún conocimiento de causa, le van a completamente arbitrarian. No, porque mañana me vas a decir que no me es rígulo. Corrupto y machirulo, como todos los agentes de trans. Yo, un buen leo. Son dos hijos de puta porque cuando... ¿Sabes qué? Son muy hipócritas todos porque nos la pasamos puteando y quejándonos de que te parece corrupto, es una mierda, no sé qué. Cuando ella hizo algo que, obviamente, no es una mala persona. Se equivocó o infligió la ley. Se lo hace más. Pero tiene una consecuencia. No, está desmedido. Yo le dije, haceme la multa. Qué mala suerte. Te vio, listo. Que te haga la multa, te retengo. No sé cómo se hace. No, le dije, bueno. No, pero ¿por qué? ¿Qué es la víctima, Sofía? No, pero es como... Venía en la bicicenda con la moto, hermana. Se la complieró mucho sacarte el registro. Pero es como los oficieres que le quitan las hermanadas al trabajador en la plaza. Pero andá, ponme la multa. No digo que no la multa. No me leí a la multa. Perdón. Te he comunicado esas dos cuadras. Hermana, el registro se lo devuelven hoy. No es que no podés manejar nunca más de por vida. Pero pobre Sofía tiene que ir a sed central a buscar un registro cuando está en una moto, en una bicicenda. No, no, no. Me extraña de vos, Candelaria. Un metro. Así no te voy a hacer ninguna tostada. Igual es lo que se contamina, pobre chica. No tiene ninguna falta. Se la advierte. Primera falta del partido. Primer falta del partido. El árbitro. Vaya, monesta. No. Advierte, dice maestro. No, ahí está. No hay sensibilidad social. No, mentira. Escucha, esto le quiero decir nada más. A ese señor el poder le gustaba. Le gustaba el informe. ¿Sabés qué lo demuestra? ¿Sabés qué lo demuestra? Vio a una mujer frágil y dijo... Este país es una mierda. Los políticos son unos hijos de puta. Ahora, che, pero si vos no pagás los impostos, si vos pasaste por la aduana tal cosa. Sí, sí, sí. Yo sí. Estoy cansado de pagar que estos hijos de puta se roban todo. Eso está pasando acá. Pero a ver, perdón. Si no te sacan la licencia, no vas a pagar la multa. No, la pongo online. Sí, que vos la pagás online. Pero otro tipo, y bueno, te sacan la licencia para que pagas la multa. Pero tú dices, sí, ahora pago la multa. Sí, Magoya. Te sacan la licencia para que pagas la multa, obvio. ¿Viste Magoya? ¿Viste Magoya? No, igual esto te voy a decir para confirmar la teoría de Harry. Magoya. Es hermano de Montoto. Para confirmar la teoría de Harry, lo único que voy a decir, en un momento tardaba tanto en hacer la multa. Sofía siempre sale, es la pantera blanca, nunca se embarra. Esta vez no pudo. No, no pudo. Eso está pasando acá. No pudo. Tener razón. Porque tenía las tres, ponele, en la clase. Y eran las... Yo salí tres menos diez. Gracias, Leo. Las tres. Y eran tres menos diez. Quisiste llamar a la reta, ¿no? Que está golpeado. Quisiste llamar, ¿no? A chapear. Tres menos diez. Eran las tres y diez. Y el tipo seguía haciéndome la multa. Sí, es un papelito de diez. Sí. Tremendo, un montón. En un momento le digo... Vos lo que decís es que estaba... Que el señor Villetín no se lo presentaste. Escuchá. Pará, perdón. Hipervínculo. Cuanto más del orto te pones, más larga te la hacen los hijos de puta. No, pero yo estaba tiernita porque a mí esas cosas me ponen mal. Vos sos tiernita. En un momento decía, Sofía, solo una multa. Sofía, solo una multa. No pasa nada. Es solo una multa. Pero hace seis días te dieron el registro. Te angustiaba. Entonces, eso. Lo miré y le dije ya cuando eras diez y yo ya estaba muy tarde. Le digo, tengo una consulta. Eso tardará mucho más en escribir la multa. Porque tengo que ir a jugar al tenis. Era tu drama. No, le dije, pues tengo que ir a trabajar. Pero como tu drama verdadero, ¿cuál era? O sea, el tenis también podía ser como el trabajo para progresar. Está bien. El tenis. Entonces yo le dije. ¿Estás trabajando por su cuerpo? No, bueno, bueno. Pero es importante también. Ya había pagado la clase. Entonces le digo, mami. Para mí es muy importante tu tenis. Claro. Pero el chabón está haciendo su trabajo. Pero hace 20 minutos estaba haciendo su trabajo y quería llenar un acta. Entonces le digo, tengo una consulta. Pero te juro que si lo dije bien, porque obviamente yo estaba pichonada. Entonces le digo, tengo una consulta. ¿Sabés cuánto falta más o menos? Estoy ya llegando un poco tarde al trabajo. Y me dice, falta lo que me falte para terminar. Bueno, andate a la puta que te parió. No, pero eso lo odio. Con esa cara. ¿Sabés qué me interesa? Ese señor corrupto, adicto al poder. ¿A cuántos ciclistas que van por la vereda les retuvo la bicicleta de ayer? Seguramente ninguno. A ninguno. A ninguno, Harry. Sin embargo, vi una amiga y dijo yo que soy hombre. La voy a pisotear, voy a pisotear sus derechos. Eso es de botón, que te haya respondido. Si es de recontra botón. Porque vos podés ser policía o podés ser botón. Eso es de botón. Yo voy a decirte algo. Madre caliente ahora. Voy a hacer una pregunta a Sofía María Martínez Mateos. Sí. Le voy a hacer una sola pregunta. Y ahí vamos a entender qué postura hay que tener. Para mí, esto es muy personal. Tiene un talento, Sofía, que es la victimización de... No. Estaba pichonada. Decís, pobre Sofía. Pero no voy a... Me temblar la mano cuando le daba el seguro. No la voy a escuchar. Te voy a hacer una sola pregunta y es... Canto de sirena. ¿Vas a volver, aunque sea por dos metros, a pisar con la mutito la bicicenda? Nunca más. Nunca más. Entonces sirve. Exacto. Entonces sirve, amigos. Para mí eso es un error pensar eso. No es un error. ¿Sabes por qué? No, porque si te hubiera dicho Sofía, la próxima vez lo volvés a hacer. No, la misma lección te la puede dar con un poco más de tacto de sensibilidad. Chicos, el que alguna vez no haya hecho una vivada que tira la primer piedra. O sea, pobre chica, hizo una vivada, se equivocó, está bien. Pobre chica, no, no, no. Sí, pero la contestación que le dio el policía no me parece que es... Es de poder para mí. No, pobre nada. Pero no entiendo. Vos eras de la otra... Pero él está todo bien. Yo soy veleta. Voy con el miento. Si no le hace la multa, Sofía se vuelve a subir porque dice dos metros, no pasa nada. Como lo hacemos todos, yo no me quiero hacer careta acá. Lo que te digo es que si te agarra, prendes y decís, no lo hago más. Y el pie hizo bien su laburo, no sé si quería hacer el billetín o no. No sé cuánto tarden a hacer un acta. No sé si corresponde retener o no. Habría que averiguar eso. Seguramente sí, porque si no corresponde retener todo ese billetín, todo y abuso, está mal. Lo que te digo es que hacer cumplir la ley es lo que venimos reclamando. Porque vos cuando decís, son los corruptos, hijos de puta, se afanan la guita, acá no hay justicia, están todos entongados. Siempre la discusión es, nada, pero esto es una boludez. Y lo otro no, son los políticos. No, es lo mismo allá. Pero yo no estaba en desacuerdo que me hagan la multa. Está bien la multa hecha. Está bien o no. El tema es el trato. Ahora, el trato. ¿El trato? Puede ser un poquito más. ¿El trato? No, ¿el trato? Sofí, el trato no es tu amigo, Sofí. Porque vos estás acostumbrada. Te pregunto. Sofí, genia, qué lindo. ¿Cómo es Lionel? Repetí, repetí, vos le preguntaste, te falta mucho porque la verdad que tengo que ir a laburar. Sí. Te amo, Delfi. ¿Cómo te dijo? Voy a tardar lo que tenga que tardar hasta terminar esto. Escuchame, amiga, amiga Candelaria. ¿Cómo te parece? Ya estoy vulnerable. Ya me sacaste la licencia. Ya me dijiste que vaya a pagar la multa. Candelaria, quien tiene un enemigo tiene un tesoro. Los enemigos, al final son los que te hacen sabios. Suponete que no es un caso, Chau, porque puede ser que acá no lo sabemos. Puede ser que es un hijo de puta y abusó del poder. Puede ser. La verdad es que no lo sabemos. Pero suponete que no. Tu laburo es hacer que la gente cumpla reglas. Estás haciendo tu trabajo. Y vos ves, la señorita que tiene una raqueta de tenis que estaba con una motito en la bicicleta. Por ahí era profe de tenis. Claro. Por ahí era profe de tenis. ¿Entendés? Ahora, de golpe, el otro está apurado porque no tiene ganas de que lo multen, pero si tiene que ir a jugar de tenis. Y tu laburo es, por dos mangos, hacer una multa. No, hacía 20 minutos que estaba llenando la formularidad. Una gana de justificar el sueldo. No es que yo a los 5 minutos le dije, dale, vamos. No, no, son 20. Él una gana de justificar el sueldo tenía. Puede ser que haya... Harry, hable. Con la nuestra. Hable. ¿Yo? Sí. Yo estoy, ya dije todo lo que tenía que decir. Por detención de licencia, muchísimo. Señor, dije. Lo que disfruta esta gente del pequeño poder que se le otorga... Sos un votón. Dale. ¿Sabes lo que son patobicas de la vía pública? Patobicas de la vía pública. Y te dicen, con esa zapatilla vos no vas a andar. O sea, ellos deciden que a Sofía hay que cobrarle la multa y mientras tanto tenés ciclistas cruzando semáforos rojos, yendo por la vereda, invadiendo espacios donde no tienen que ir, yendo por la calle cuando tiene la bicicleta. Yo no quiero estigmatizar. No quiero estigmatizarla. No hay alguno que vos... Vení. ¿Puedes decir una cosa antes del mano a mano? No, 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 es muy cortito el mano a mano. Sofía, mírame. Mírame, mano a mano. ¿Qué ojos tenés, eh? Escuchame, Sofía. Sí, vos también. Te voy a decir algo. Gracias. A mí me pasó. Decime si no es un caso de esto. No, no, un caso de... Hola, Andy, vine por acá. Oh, Andy, querés tomar algo. Hola, Andy, no sé qué. De golpe uno te trata normal. Entre comillas y te dice... No, Flaco, no se puede. Y vos sentís como... ¿Qué es esto? ¿Me estás maltratando? No. No, te estás tratando normal. Pero estás muy mal acostumbrado. Puede ser que desde que volviste al Mundial empezaste a sentir... Sofía, 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 atravesaste... Este te dijo, te puso los puntos porque estás seguro o no. Yo creo que el momento en donde te agarran, te corren, te piden todo, te dicen que te van a hacer una multa, hay algo que pasa que me imagino que también el oyente o los que están mirando se pueden sentir identificados, que te pones nervioso, que te pones mal, que empezás a tener que dar respuestas a por favor no lo hagas. Eso es verdad. Entonces uno está en un momento en donde... No, por eso yo no sé si es un abuso de autoridad y hay gente que con nada te tarda, como el orto, no me trates mal, hacelo bien, me hago cargo, hacelo lo que tengas que hacer, pero hacelo rápido y bien. Yo estoy de acuerdo, estamos un poco polemizando acá, radial, radial, porque digamos, no lo puedo saber, puede ser que se hace caso, pero mientras tanto nos aferramos también al otro. Y te pregunto esto, cuando te dieron la licencia. No me la dieron, ah, sí, cuando me la otorgaron. ¿Vos te fuiste en moto? No, 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 no. ¿Vos te fuiste en moto? Claro. Sofía, lo contaste vos, te fuiste en moto y todavía no te la habían dado y vos ya estabas manejando sin registro. No, solo la estacioné a media cuadra. Pero entendés que esta es una manga de cosas que hiciste mal que siempre está diciendo. Solo es esto, solo es otro, no sé qué. Fueron en distintos distritos igual. Amiga. Lo único que voy a decir es que tengan todos ustedes los papeles en regla porque a partir de ahora ninguno pasa de largo un control, eh. Tenemos, ¿sabes qué? Acá, acá tenemos los montones un huevo en el nuestro. Pero pará, te pregunto, si vos decís. Un metro, bien. Pará, te para alcoholemia. Sí. Y vos decís, pará, me tomé un vasito de vino nada más. No. Y te da. Pero es cero. Por eso es cero. Y yo acabo de buscar los 10 motivos por los cuales te pueden sacar la licencia. No, ¿qué? Léalos. ¿Qué? Léalos, Candelaria. Esto es periodismo, esto es periodismo. Para dejar especular. Los 10 motivos por los cuales te pueden sacar la licencia es. Si no está el mío, un quilombo bárbaro. ¿Circular en moto sin el casco? No, lo tenía, lo tenía. No, no, tenía acá. ¿Superar la velocidad máxima de 20 kilómetros? Para nada. ¿Circular en contramano? Para nada. ¿Superar el límite de alcoholemia? Sería incapaz. ¿Por qué va a subir en el límite? No cumplir con las condiciones psicofísicas para manejar. No, las cinco todas. No, eso es sobre Kichiká. Circular con una licencia irregular o vencida. No, está correcta. Cruzar una barrera baja. Quedan pocas. ¿Cuántas quedan? El último. No. El último es. ¿Qué? Invadir el carril de Metrobuso Ciclovía. ¡No! Sofía, no te la puedo. Retiro lo dicho entonces. Bien, Candelaria. Sofía, me bajé, me bajé. Veleta, Veleta. Se bajaron todos. Veleta, me bajé. No, yo no, yo no me bajó nunca. Yo mañana no voy a pedir disculpas. Vos tenés un problema. Yo mañana no voy a pedir disculpas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué dolor! Hoy no, pero no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Ay, no, no me bajó casi todo. Un metro, diez metros, cien metros es lo mismo, ¿está? Un momento, un momento, ordenémonos, quiera hablarle o piros, igual como era la frase de que dijo una diosa, como es carísimo. No me solté la mano. Siempre con vos, amigos. En la planta pasa lo mismo. Siempre terraza, terraza, terraza. Sí, por favor. No, este pelo. De lo feo, yo me olvido. Mirá mis manos, mirá mi piel, espectacular. Tengo un mensaje, yo. Ah, a ver. Pero, espérame, espérame. Sí. Sí, tranquilo. Bueno, vamos a ir abajo, debajo de todo. Un metro, diez metros, cien metros es lo mismo, está mal. Te vio, ya está, no puedo decir nada. Bueno, un montón. Acá en la plata pasa lo mismo, cállate vos. En la plata pasa lo mismo, estacionan en doble fila, ay, pero son dos segundos, ay, estacionan la puerta de la cochera, ay, pero son dos segundos, está mal. Cuando lo haces vos, ¿qué pasa? Yo no lo hago. Yo no, no, no se ha quedado tres, que es genial. Cuando lo haces vos, ¿qué pasa? Le digo. Mi hijo es un botón. Un excelente comentario de atrás fue lo mejor. Ah, viejo, acá todo el mundo quiere que se cumplan las obligaciones de los demás. No, pará. Yo me bajo de todo menos de que cuando le preguntaste, perdón, te quiero preguntar, hace 20 minutos que tú estás haciendo, ¿cuánto falta mucho para que termines? Me falta lo que me termina, lo que me falta para terminar. Eso es de botón. Sí. Perdón, yo, para mí, yo lo que no, para mí el maltrato no va porque maltrato no. Ahora, si yo estoy haciendo una multa y suponete que puede ser que estabas buscando el doctor billete o o no, me gustaría hablar con una gente de tránsito porque capaz que tarda de verdad, vos no lo sabés, y si tarda, y ella me apura, porque ahora la señorita está apurada porque quiere jugar ahí tenis y le rompe la pelota que yo le esté haciendo esto, le voy a decir, oye, ha tardado que tengo que tardar, yo le diría lo mismo y eso que yo no soy. No, pero fue una pregunta para ver cuánto iba a tardar, no lo dije, te podés apurar. Pero yo tengo una pregunta. Yo le digo, ¿te podés apurar? Pará, quiere hablar Claudio que tiene mucha cancha, tiene mucho potreo, mucho barrio. Solo de raci, ¿no? Primero me llama mucho la atención que no hayas dicho, tengo que ir a trabajar a la tele, a la radio, porque ya ellos bajan, en realidad, sacás un... Estabas vestida de genis, era muy difícil también. ¿Desde qué estatura moral decís eso, Claudio? Yo tengo un carnet que dice Radio Mitre. Ustedes un carnet que se lo des al comprar a un funcionario humanista, te conozco perfectamente. Radio Mitre. Te conozco perfectamente. Pero vos no trabajás en Radio Mitre. Pero una vez me lo hicieron por la pandemia y lo dejo que hay que parar a poner. Por si no te conoces Urbana Play, por si no conoces Urbana Play. Bueno, ¿y entonces? Y segundo, abuso de poder mínimo, te ponen contra la pared, te ha dicho contra la pared, te revisan la cartera, que te tarda un poquito. Ah, pero es un agente de tránsito, ¿no puede hacer eso? Sí, pero ellos pueden hacer todo. Si quieren hacerlo, lo hacen. Sí, sí, sí. Qué sé yo. Bien, bien. Ahora, ¿cómo está...? Para mí, Candelaria, en un vuelco de último momento que dio a su argumento... A mí, cuando leí ahí... No sé, o sea, no sé el trato, no estamos ahí. ¿Entendés? La verdad que es subjetivo, no podés saber. No sé cuánto tarda, tampoco, eso sí se puede saber. Che, ¿cuánto se tarda? ¿Tarda como 10 minutos o en dos minutos la hacés? La verdad es que ese dato es importante, pero el dato es que te lo retiene y es uno de los 10 motivos... Es uno de los 10 motivos. Es uno de los 10 motivos. No, yo no estaba online con este método nuevo que hay que saber para opinar, pido disculpas. Yo no, no. Yo el otro día hice algo... No lo hago habitualmente. Mirá, el otro día hice algo, por ejemplo, algo que hice, y no es la primera vez Harry, vos también, ¿no? Hice algo que es terrible. Que está mal, pero fíjate cómo lo hice, para que no es una clase de moralidad, al contrario, porque es un problema de los que tenemos motitos, y es la scooter, no la moto, la scooter, yo tenía que ir a mitad de cuadra. Fíjate vos, temas prácticos. Entonces tengo que ir a mitad de cuadra. Y no había por dónde, solo se sube por las esquinas, y la scooter no sube a la vereda como una moto grande que la subí por la vereda, el cordón y ya está. Está como la rampa. Está en la rampita. Técnicamente no está bien estacionar en la vereda tampoco. Exacto. Pero lo hacemos todos. Exacto. No, 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 perdóname, perdóname. Yo lo dejé acá en el lugar, en el corralizo de moto, en la calle. Sí, pero acá, pero no hay, en la ciudad no hay donde dejar moto. ¿Dónde dejaste la moto hoy? Yo la dejo en la vereda. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero porque no hay, no hay. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, es verdad, pero vas a París, vas a París, o vas a lugares donde el scooter es muy importante, y todo el tiempo está ordenada en la calle en Barcelona. No hay ni una en la vereda, pero todas las calles tienen, así como ahora tienen todas rampas, todas tienen, le sacas dos lugares por cuadra al auto para que pongas perpendicular a la moto. Acá no hay, acá enfrente no hay. Así nunca. Pará, 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 hoy te voy diciendo, pará, pará, que termino esto. Entonces, quería subir a mitad de cuadra, no había dónde. Entonces, voy por la esquina y tengo que ir por la vereda. Entonces, lo que hago es, apago la moto, la llevo en la moto, caminando, la llevo hasta ahí. No sé si está bien o mal, pero digo, no puedo ir con la vereda. Encima van a pensar que soy motochorro, ¿entendés? Porque hasta por la vereda. Ah, con scooter. No, pero sí, sí, la gente no está pensando si un scooter es una moto. Estás ahí, ¿entendés? Con un casco y va. Entonces, digo, voy caminando, llevo la mano. No sé si está bien, nunca me dijeron, puede ser que está mal. Pero son cosas. No, estoy caminando, está bien. Perdón, me bajé. No, no, yo tengo una pregunta. Bueno, tú subes yo. Sí, va. ¿Puedes tener la moto ahora en la vereda? Sí. No se puede. Es que no hay, no hay, no hay, no hay dónde. Acá sí. Acá sí, no la vi, puede ser. Por mi casa te multan por dejarla en la vereda. Está bien, pero acá no hay, más allá de que acá enfrente hay, o lo que digas que hay, para mí debería haber, todas las cuadras debería haber. ¿Puedes decir algo por ahí? No hay. En algunos hay como unos cañitos para dejarla en la vereda. Y lo invaden los autos. Más filosófico con respecto a lo que le pasó a Sofí, que creo como sociedad que estamos mal. Perdón, perdón, perdón. ¿Vos me querés sentir a mí para sentirte mejor? No, no, sigo. No, no, no. Uno desde... Dime que me eres. Más allá de que ahora yo leí, viste, y yo capricornio la ley, cuando leo, bueno, me corro. Bien. ¿Cómo me sueltaste la mano? Perdón, pero más allá de eso, creo que todos, y pasa también cuando alguien dice algo que se equivoca en el medio o en una conversación con amigos, todos queremos desde el reto, como que el otro, como de, ah, se equivocó. En lugar de decir, che, para, fíjate que por ahí podés, te equivocaste. Como que vamos desde el reto y desde el enojo y no desde el amor a tratar de que el otro entre en razón. ¿Me explicó? Más lo destructivo que lo constructivo. Exacto. Sí. Por ahí se equivocó, bueno, no lo va a hacer más, aprendió, pero no desde el reto, como hizo el policeman. Nada, datos que no suman, pero tampoco restan. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Lo que pasa es que muchas veces... De que la tendría que haber tratado con respeto, no son formas de responder, haciendo o no cumplir la ley, la tarea que hizo el inspector, esa perfecta, pero no tenés por qué tratar mal a nadie, siendo policía, siendo inspector, siendo lo que sea. Lo que pasa es que, por eso te digo, eso es lo único que no podemos chequear, porque es subjetivo. ¿Y maltrato o no? ¿Maltrato? No. Pero no sé si él lo dijo, sin maltratarte, y tarda porque tarda, que eso sí es chequeable, a ver si estaba demorando, demorando, para hincharte las pelotas, o eso es lo que menos vamos a ver. Yo estuve pensando un tiempo también en esto, y me fui pensando, hay mejores maneras de tratar a la gente aún haciendo la multa y dándole la lección que corresponde, pero también veo su trabajo y cómo la gente a veces se pone cuando un control lo para, cuando a veces no le dan bien el alcohol, o algo así, exacto, que ellos probablemente no son bien tratados por la gente, son los primeros también que son maltratados por la gente, entonces digo, también o probablemente si te trata así, o si tampoco tiene esa sensibilidad, es por eso. Estoy de acuerdo 100%, Sofí, porque además hay un terreno que es más complicado, que uno dice, che, hay policía, eso es un botón, sos policía, no sé qué, si no tuvieras policía, el policía riega por dos mangos para cuidarte a vos, entonces vos decís, y entonces son medio perotudos, puteas a policías, claro, pero en la carpeta en la que vivimos, hay una parte de eso es real, otra parte del policía, también hay un montón de policías corruptos, otros que abusan de poder, reprimen, matan, entonces decís, y todos son policías, y sí, entonces ahí entras en, depende del caso, por eso te digo, si te maltrató, estás pésimo, ahora si el chabón estaba ahí y vos decís, y vos pifiaste, y bueno, pasa, lo hacemos todos, sí, pero te vio y mala leche, tenés que pagar y decís, está bien, estuviste bien, uno tiene que hacer eso, yo creo eso, sin careta, Harry, yo creo eso. Yo no, yo creo que sobre todo en este tipo de cuestiones, en este tipo de delitos, que no, delitos, bueno, contravenciones, ponéle, me salió mal la palabra, sobre todo en este tipo de contravenciones, yo creo que existe cierta flexibilidad, que es como, tenés una piba, que tiene un registro de las 6 días, con lo cual, o sea, podés chequear si tiene antecedentes, no tiene antecedentes viales, no pasó nada, nunca lo hizo, no la viste en flagrancia, o sea, no es que la ves, que viene hace dos cuadras por la bicicleta, es como, ché, la vio, la vio a los 3 metros, pará, pará, déjame terminar, no, pero sí la vio en flagrancia, no, está bien, pero no, la vio, sí, pero me refiero a que no son iguales todas las contravenciones, en gravedad, bien, pero el chabón, ella lo dijo, ella no sabe, ya sé que la vio, lo que estoy diciendo es que no son iguales todas las contravenciones, si vos ves a una persona, que tiene registro hace poco tiempo, que no tiene ninguna falta en contra, y que no la viste andando dos cuadras por la vez, la viste estacionada, el costadito como queriendo salir antes del semáforo, porque la vez que hay un bonde atrás y sabes que los motoceros en general tratamos de ponernos adelante por cuestiones de seguridad, si ves eso, podés tranquilamente apartarla al costadito, cagarla pedos, explicarle que lo que hizo está mal, decirle la próxima vez que te vea haciendo esto, te hago una multa, y dejarla ir, ella le va a entender la elección perfectamente, para mí lo que decís no tiene ningún sentido, porque siempre, no, no multimos a nadie, siempre digamos la próxima, cuando te agarran, no es lo mismo que si, y cierro con eso, no es lo mismo que si, te agarran con 0.5 de alcoholemia, manejando una moto, que no sé, o cruzando en rojo, que 0.2 o 0 es el máximo, o cruzando en rojo, que vos podés arriesgar la vida de una persona, digo, en ese caso yo sí estoy a favor de que te agarran. ¿Vos andás en bicicleta? Sí, ando en bicicleta. Bueno, si viene alguien con la moto, olvídate de Sofi, porque Sofi vos la ves, vos la ves a Sofi que la conoces, y decís, es divina Sofi, la conoces. Vos tenés que ver, había ciclistas, no había nadie, pero no importa si no había nadie, si vos estás por la bicicenda, con tu bici, y viene un pelotudo, no Sofi, que es divina y la conocemos, y es buena persona, es esa idea de tener registro, si viene un pelotudo con la moto, porque no tiene ganas de ir por el auto, porque hay tránsito, y está vacío, y te atropella, y vos te lastimás, y vas a decir, y el, ah, el policía tendría que haber hecho, no, la próxima, cuídate, no, vas a decir, este pie hay que sacar la registro, es un forzo, pero vos no sabés, está haciendo las cosas bien, ¿por qué? Porque, porque tiene cara de buena, vos no sabés lo que estaba haciendo, la ley es la ley, no sabe, está subiendo que ella venía por la bicicenda, la verdad es que ella no venía por la bicicenda, venía por la bicicenda, no venía por la bicicenda, lo que vio es, es como si lo hubieras usado para subir tu cara, pero lo dijo Sofi, lo dijo Sofi, dos metros, dos metros, pero el chabón no puede saber de dónde venía Sofía, si ella se bajaba de la moto, ¿sabes quién sos? Lo pensaste, lo pensaste, lo pensaste, lo pensaste, no porque es otro debate, para otro día que sí, eso es al aire, al aire no te dije careta, no, pero me lo escribiste, y yo te voy a decir algo, vos sos el mismo que estos hijos de puta, abusan de los empleados, tienen todos en negro a los mozos, no le pagan dos mangos, lo que sea, no sé qué, un día fuiste dueño del restaurante y empezaste a entender, tal cosa, tal cosa, tal cosa, lo charlamos muchas veces, te tocó el otro lado del mostrador, entonces decís, yo confío en vos, dentro de lo que te da el negocio, ahora hay muchos que abusan y no tienen que ver con el negocio, seguro, pero también hay otros que no, que con buena leche hacen lo que pueden, si no, te dan los números y decís, entonces te vamos a cerrar y le sacás el laburo a todos los que laburan, suponete en, o sea, te tocó el otro lado del mostrador y decís, ah, mirá, hay otro punto de vista, y este es el mismo caso, si vos fueras agente de tránsito y ganás dos mangos y decís, che, me putean, lo que dice Sofi, es muy cierto eso también, porque hubo casos de violencia que cagaron a palos a uno de alcoholemia, uno que estaba borracho, le quiso sacar registro, hace muy poco, buscándolo en el diario en Google, lo cagaron a palos, y vos decís, y bueno, porque la verdad, es la única vez que tomé, no hermano, tomaste, hay que sacar, bueno, pero por eso, bueno, pero hay algo que es, Sofi es divina, en esto se equivocó, no pasa nada, no la estoy juzgando a Sofi, es decir, todos nos equivocamos, yo me equivoqué ocho mil veces, a veces te agarran, a veces no, ahora cuando te agarran decís, esta me agarró, y bueno, pagás el costo, porque si no estamos, jamás del lado de la policía, jamás, así que estoy con vos, Sofi. Igual para mí, o sea, yo no estoy llamándola a Sofi, me da lo mismo si es Sofi o es Luis Barrio Nuevo, el que está en la bicisenta, me da lo mismo, o sea, no me cambia nada que sea Sofi o que no sea Sofi, no tiene nada que ver con que sea buena o con que no sea buena, una vez, el chabón podría tranquilamente advertirle sobre algo que no sabe, él no sabe qué hizo ella, él lo único que ve, él lo único que sabe, es que ella está en ese momento parada arriba de la bicisenta. No, no, te vio dos metros, te vio dos metros. No, 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 me vio salir de la bicisenta. No, yo lo único que sabe es que ella está en la bicisenta. Pero no sabe cuánto tiempo estuvo. No lo sabe, entonces no puede hacer una multa por lo que no sabe. No, pero estaba ahí, no, no sabe, pero sí, no lo sabe, pero la vio asumiendo. No sabe, no sabe, está boluda, está boluda, va a jugar el tenido por la bicisenda. No sabe. ¿Sabes lo que fue ese contacto ahí? Está aprovechando el uniforme, está aprovechando el miedo que da el uniforme. Hola, ¿quién habla? Buen día. Hola, buen día. Hola, amiga, ¿cómo te llamás? Tamar. ¿Amar? Tamar, Tamar. Tamar. Tamar, como Tamar. Tamar, ah, porque Amar estaba bien. Tamar, ¿cuál es tu trabajo? Soy inspectora de tránsito en Moreno. Ahí va, ahí va. Escúchame. Tamar, algo muy importante, porque estamos tratando de aprender, estamos discutiendo acá, tratando de aprender. Hay cosas que no sabemos, por ejemplo, pero hablando en las cosas generales, después tenemos un debate si un metro sí o no, si es para advertencia o sacarle, que es otro debate. Lo que no sabemos acá es si el agente de tránsito que le tocó a Sofi, si la maltrató, cosa que no estamos de acuerdo, si estiró de más para buscar algo u otro tipo de soluciones que obviamente no estamos de acuerdo, o si las cosas fueron así y a uno no le gusta. Esas son las cosas sacando a Sofi que estamos debatiendo que sí podemos chequear. El maltrato no lo bancamos, por supuesto, bajo ninguna circunstancia. Ahora, la pregunta es, claro, ¿cuánto se tarda en hacer primero una multa de tránsito o cuánto tarda, Tamar? Bueno, eso igual siempre dependiendo de cada municipio. Cada municipio trabaja diferente, pero acá lo que es el no oeste no se nos permite estar más de 20 minutos con el talonario escribiendo. No se permite, claro. Pero ¿cuánto tardás vos, más o menos vos? Tenés que multar a alguien que iba, no sé si a bicicleta. Eso, que está en la de ciclo 10. Sí, pero no sé si hay, pero... Sí, ¿qué hubiese hecho conmigo? Yo me viste asomarme por la bicicleta, apenas, ¿me viste? Porque estaba un bonde al lado, sin velocidad, o sea, velocidad casi cera, iba caminando con los piecitos en el piso. ¿Me viste salir por la bicicleta? Nada, ¿qué hubieses hecho conmigo? Tocaba el silbato y te decía que por favor te dirijas a tu lugar, nada más. No voy directamente, menos si veo que estás bajo, estás caminando con la moto, no estás conduciendo. No, no, no está caminando. Sí, Iván, no, 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 porque semáforo en rojo, ¿entendés? Sí, pero ella estaba, la gente la vio en moto en la bicicenda. No sabe si hace una cuadra que estaba ahí, 10 cuadras o un metro, no lo sabe. Pero la vio en la bicicenda, saliendo de la bicicenda, andando en moto, digamos. En moto, sí, estaba el semáforo en rojo. Pero no caminando. Sí, pero estaba el semáforo en rojo, no es que caminaba al lado de la moto, es cierto, estaba arriba de la moto. Estabas en la bicicenda en la moto. Pero piecito. Sí, sí, le dije, le dije. Por eso, pero no piecito abajo de la moto. No, en todo caso, solo le das una advertencia. Bien, bien, eso es lo que dice Harry, perfecto. Y si tenés que hacerle una multa, ¿cuánto tarda más o menos en hacerse? Para retener licencia y por obstruir, son 15 minutos. 15 minutos, por eso. Bien, bien, perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que hace con vosotros? No, 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 no. Tamar, ¿alguien te quisieron coimear, Tamar? Todavía no. Qué bueno. Pero lo intentaron, sí, pero todavía no. Bien, bien. Bueno, sí quisieron, está bien, claro. No, quisieron, todavía no agarró, no sé. No lo lograron, todavía no. Todavía no lo lograron. Un beso, Tamar, gracias por la charla. No, de nada, hasta luego. Bueno, Tomás, me encantó, me encantó. Me has mirado encantado y cruzarme con ella. Que siga así, Tamar, ¿eh? No, máximo. Pero, pero, acá tenemos conclusiones. Es decir, hay algo subjetivo que es, algunos te advierten, otros lo pueden hacer, no sabemos. Pero los 15 minutos no te estaba boludeando, es lo que tarda. Fueron 10 minutos. No, fue más, ¿eh? No, pero fueron 10 minutos y Sofía le dijo, mucho más a tardar y la persona... No, no, mucho más a tardar. Le dije, más o menos cuánto más a tardar. Mi última experiencia con el tema fue, zona Palermo casi recoleta, cruzo un semáforo en rojo porque no lo veo, porque tenía un bondi que me lo tapaba y lo pasé al bondi, como pensé que el bondi estaba subiendo pasajeros y lo pasé, no vi el semáforo en rojo. Pasé, una vez que ya lo había pasado, ya lo había pasado, entonces seguí. Ya estaba que hacer marcha atrás y volver. Y me sigue un policía con moto. ¿Con la sirena? Me sigue media cuadra. No, se me para al lado con la moto y me dice como que baje. Yo digo, sí, me imaginé que era por eso. Todo bien. Me bajé de la moto. Me dice, ¿te pasaste en rojo? Le digo, sí, no lo vi por el bondi, tenés razón, no lo vi. ¿Y qué dijo? Y me tuvo media hora haciéndome el papelito, que era un papelito, que era un blog. Sí. Yo lo veía que hacía hora, conía, borraba, tachaba, sacó el papelito, ponía otro. No, arrancaba. Un alejado, que no es que está escribiendo un papiro contándose lo ve, actuar en flagrancia. No está escribiendo nada. Estaba tipo tiqueando cosas. Estaba esperando. Y poniendo horarios, y patentes. ¿Acaso? Estaba esperando. Estaba haciendo tiempo para el señor billete. Hablaba con el hanty con uno, hablaba con el hanty con otro, termina, me da la multa. En el medio me dice varias veces, como, o sea, me trata de sacar de algo. Yo digo, va a ser la multa. Todo bien, maestro. O sea, me mandé en rojo a ser la multa. Esa multa no me llevó jamás, Sofí. Mirá. No te sacaron la licencia. Mirá, hizo. No me llevó jamás. Le voy a preguntar la última pregunta para terminar el tema. El tema no da para más. Le voy a preguntar a Sofía la última pregunta, que tiene que ver con Claudio Simonetti, que me dijo algo. No seas malo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Vos sos el botón más grande de todo. Sí, obvio. La otra vez, cuando yo te dije que llamé a Luisito también. Sí. Me caíste. No te creo nada. ¿Qué te pasa? No te creo nada. Sofía María, te voy a hacer una sola pregunta y después te voy a preguntar algo, Claudio. Porque esta es la teoría de Simonetti y la defender, pero mi pregunta es, el otro día jugaron Boca-River. Sí. Iba 1-0 River. Sí. El uruguayo. Sí, Cavani. Cavani. Con tantín, mete como una suerte de chilena, entra. Van al bar. Un rebote, sí. Descubren que estaba en offside. Pero fue un centímetro de offside. En otro momento es como, dale, eso no se cobra offside. Pero un centímetro. Para vos estaba bien, o sea, se demostró que estaba en offside. Pero un centímetro con el bar, la verdad, si no era para, no es offside. Y medio gris, de hecho, porque el bar pone la línea ahí, pero si la corres un poquitito, la regla que está con esa cámara, era offside. Obviamente, yo con mi ché de boca, estaba bien cobrado. Voy a decir dos cosas. El bar está para, para tener elefantes, no mosquitos. ¿Cómo es esa frase? Pero, aún así, un centímetro adelantado está bien cobrado. Porque esas son las reglas del juego, entiendo, un juego en el que uno gana y otro pierde. Acá estamos construyendo una sociedad. La cara, la cara, la cara, la cara, la cara. Estamos educando a la sociedad, a la gente. Exacto, y vos nunca más vas a hacer lo que hiciste. Sí. Estaba mal. Sí. Y yo no estaba en contra de la multa. No estaba en contra de la multa. Para mí podría ser un poco más... Te gustaría más celeridad. O sea, tu campaña es... Celeridad. Que no me saque la licencia, solamente la multa, no la licencia, pero bueno. La licencia está en las reglas. No puede hacerte las reglas. Lo van a echar el policía, si no. Para mí, igual no lo van a echar, para mí hay algo que tiene que ver con el espíritu de la norma. Que a veces es todavía más importante que la ley. ¿Tú haces derecho? Hice el CBC. ¿Era frase espíritu de la norma? El de verdad te lo digo. Casi me hubiese ocurrido. El espíritu de la norma. Para mí, 100% eso existe. ¿De qué lado estás? Leo Pillows. Leo, vamos a ver. Leo Pillows. ¿De qué lado estás? Yo voy a estar del lado de la policía. ¿Y el de la policía? Claudio Simonetti. Claudio Simonetti. ¿De qué lado estás? Yo a Sofía no creo nada. Esa es anti Sofía. Solicera. No digas más chiquis, me pone muy mal. A mí también, gracias por decirlo. Alguien lo tenía que decir, chiquis, me pone loco. Bueno, pero no puedo. Sabes que te van con muerte, te voy a hacer tostadas, te voy a hacer desayuno y te voy a hacer la morza también. Pero no puedo decir la otra palabra. No, Berris tampoco, Dios. Buen día, Te agarro un policía como Soli y te dice, hola, buen día. ¿Te preparo una multa? Buen día. No digas mis amores. Me quedo, ¿no? De repente, de repente, el lado menos pensado, o sea, no la banqué de Sofía, pero, no digas. Bueno, entonces, estoy del lado de las normas. Uy, mirá que, ahora todos, que te vayan a hacer la multa, a vos te digo Leo, a vos te digo Sol. Atención, va a hablar, ay, ay, Yo no estoy en contra que me dan la multa igual, ¿eh? Uy, Uy, ya te van con todas, Sofía, pero ando en bici y odio la moto. Claro, A veces parece que no hay nadie y vos venís con tu bici tranquilo y se te mete una moto de golpe que no te vio y no está bueno. Habla Harry Salvaray, está claro, pero quiero que sea vehemente tu postura. Les mando un besito a todos los ciclistas que van por la vereda, que pasan semáforos en rojo y que van en contramano y les digo, chicos, hay que compartir los juguetes a veces. ¿Sabes qué? Pero igual, la bici no te lastima como la moto, Harry. Cuando es un peatón, sí. Cuando vas a encontrarlo como le pasó a mi viejo, cuando vas a encontrarlo, en contramano por la bicicenda, por bicicendas que son manos simple, que las hay, para los ciclistas no lo saben, porque no tienen ni idea de una puta norma de tránsito, no las saben, no las conocen. Cuando van con auriculares y sin casco, en contramano, por una bicicenda y sin luz, y mi viejo, que es un tipo grande, que tiene 80 años, está tratando de cruzar la calle por el lugar correcto y se lo lleva puesto a un ciclista que ni mira porque no le importa porque no tienen frenos. No saben. No saben. Está bien, Harry. Sí, lastima. Entonces, a vos ciclista, compartí los juguetes. ¿Cómo está tu viejo, Harry? ¿Cómo está tu viejo? Gracias, Sofía. ¿Estás bien? Sí, está bien. Vamos a acompañar. Te voy a agregar algo igual, te voy a agregar algo igual. Cuando hay ciclistas, que también todos los hemos hecho, pero como es como nos victimizamos, y es verdad, y yo también lo he hecho y está pésimo. Hay una bicicenda, hay bastantes bicicendas en la ciudad y vos vas por la calle y a veces, yo eso no, pero hay muchos que van sin casco, sin cosas, entonces de golpe tenés un accidente, pobre ciclista. hermano, hay ciclistas que están sin luces a la noche, sin casco, escuchando música por la avenida. Y no, hay una parte donde no, hay una parte donde, che, es un tema entre todos, tenemos que cuidarnos de todo tipo, esto de verdad. Hay convivencia. Sí, adelante Candelaria. Ay chicos, estoy muy perdida. No sé, estoy muy mal con el tema, porque... Seguirá tu corazón. Seguirá tu corazón, eso. Sí, el espíritu. Ya normal. Exacto, estoy muy perdida porque siento que errores tenemos todos y Sofi se equivocó pero pagó y pagó mucho y el costo es muy alto y a la vez la ley es la ley. Sí, yo no estoy en contra de la ley. Candelaria, jugate. El espíritu, la sensibilidad. Fue ir con la policía, Sofi. ¡No! Ella me dolió muchísimo. Te voy a caer más solo, Sofi. Muchísimo. ¿Por qué? Harry, Harry. Te voy a caer más solo. Somos y yo. Somos y yo. Porque la ley está escrito, ¿entendés? No, no puedo creer. Amiga, Candelaria, ¿para allá lo dijo? Sí, me fui con la ley. Nadie me quiere. Yo estoy tan solo. Así estoy yo ahora. Atención, de Morón, directamente a la ciudad de Buenos Aires. ¿Vieron la session de Visa? Y Milo. Y Milo, de Morón. Pará, no era una session, era un EP de cinco canciones que empezaba con la session y espectacular. Por favor, mírenlo porque es cine, hablando de Morón. Primero, el chat está encendido. Hay de todos. Me están matando, ¿no? No, de todo, de todo. Eliana Antonini, Chupala. Y después te voy a decir que te banco a vos. Te banco a vos. Obvio, no voy a ir con ellos en esta oportunidad. Me parece un exceso. Sos un botón. No, me parece que obviamente hiciste lo que hiciste, pero me parece demasiado, un montón, muchísimo. Gracias. Ya está. Yo no podría decir nunca que estoy del lado de la policía en general porque no me representa demasiado, pero sí quiero decirlo. Sin embargo, yo tengo un hijito vivo en el centro, vivo intentando cruzar y hacerle... Posa más a la reta, pero es un tema muy solo de la reta. No es que la persona personal con él. Estoy completamente de acuerdo en el acuso de poder de la cana. Claro, pero por eso. No son ni hablar de cómo te trató, todo eso es pésimo. Sí me parece, de verdad, yo estoy en el centro y vivo cruzando con los niños, la cantidad de motos. No, no. No, no, pero lo que yo digo es que obvio que vos no. Tu tema con los motos, tu tema con los motos, no conmigo. Pero obvio que vos no. No me gusta eso. No, no. Lo que digo es, pones un límite mínimo, chiquitito, y ya te sentís medio cana, pero es lo que te dijo Andrés, no lo hace más. Y para mí como el tránsito en otros ámbitos ni en pedo, pero el tránsito ahí es lo que a mí me... Eso, las bicicletas arriba de la vereda, el co... Me pone loca. Normas. Mi policía no. Normas. Mi postura es... Es clara, pero no quiero ser careta. Yo también lo he hecho. No, no soy perfecto, pero creo que tenemos que tratar de dar el ejemplo. En esta es muy poquito, pero es, es como el offside. Igual, el maltrato nunca pero tenemos que aprender eso. Yo lo he dicho, si te toca, te tenés que bancar. Yo creo que no estamos acostumbrados a que nos pongan, pero es verdad, hay abuso de autoridad y eso. Pero vos, tu antecedente es, Sofía, Sofía, fue hace una semana que vos contaste, Sofía, Sofía, no te dieron el registro y fuiste con la moto. No. Sofía, Sofía, te fuiste corriendo y no sé, Sofía, estacionaste en cualquier lado, Sofía. Sí, pero porque había estacionado en la vereda, pero abuso de poder jamás. Eso sí, abuso de poder nunca y abuso de famosidad tampoco. Yo nunca, ni siquiera le dije, obviamente, ¿no? La tenés cuando te dicen, ¿cómo te cruzas por ahí, pelotudo? Ay, Andy, ¿qué haces? También eso pasa, más allá que uno quiere o no. Pero yo creo que está bueno, está bueno el debate, está bueno el debate y lo importante es la buena intención. Pero por eso, yo no estoy diciendo que yo hago las cosas bien y no sé qué, pero si te agarra, te tenés que bancar. Yo creo que también en el respeto entre todas las partes, sobre todo si yo en ningún momento me negué a que me hagan una multa, al contrario, le di todo lo que me pidió al toque, me dijo, te voy a hacer una multa, le dije, está bien. Sofía, a los siete años de manejar moto, Harry me dice, ¿vos tenés registro de moto? Ah, ¿qué es uno diferente? Esto es real. Esto es real. Fui y lo saqué, estuve siete años sin registro de moto, ni sabía, impunidad, ni sabía. Hoy a las seis de la tarde nos juntamos con Andy en la bicicleta de gorrita que corrió picada. Escuchame, eso me pasó, la verdad, cuando Harry me dijo, ¿qué? Creo que tardé, un año más, un año más, me hice y boludo, y después fui y lo saqué con los conos, todo, y ahora tengo todo en regla. Ni sabía, y es verdad. Por eso le ponías. Por eso me pone careta, todo, no quiero más, no quiero caretar, pero por eso digo, pero pará, pero yo creo que el debate, el debate está bueno y creo que tenemos que cumplir las reglas, pero por eso, no quiero ponerme, no quiero ponerme yo en, yo sí hice, yo hice todo bien, pero creo que el debate es otro, pero cada uno confesiones está bueno. Igual si te agarraban ahí te iban a hacer la multa y iba a estar bien. Me sacaban el registro, me ibas a sacar registro que ni siquiera de modos. ¿Qué registro? Siete años, pero siete años igual, no es que diez años. Me escribió mi mamá que primero no estaba el tanto, eso, no lo había gustado, me había un poco de vergüenza, y me dice, Está bueno que senté por la radio las cosas. está bueno. Y me dice, si yo tengo que elegir, no me digas. No, no, propia madre. Con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana. Ford, ready for more. Sí, gran tema para empezar, ¿eh? Está con la policía la ayuda. No puedo creer. Con la policía, mamá. 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3, fabulosos Cadillac. Manuel Santillán, el León. Los embates de cambio. El perón está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y este sargento que sin vacilar abre fuego y le va. No pudió sus gentes de morir. El León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo queridos enemigos de siempre y dejó este mundo de dolor nunca se olviden que el centro de la gente va hacia el mar. Panamá Lo dijo el León Panamá Lento y dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Panamá Manuel Santillán Panamá Lento y dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el León Manuel Santillán Lo dijo el León Mi acompañador de San Termo Lo dijo el León Manuel Santillán el León Lo dijo el León Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución nunca más se supo de ellos del caso no se habló más Sin embargo por el viejo Santillán un sucio botegón dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del León y cuáles eran Manuel Panamá El León Manuel Panamá Lento y dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Panamá Panamá Lento y dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunda en el mar Lo dijo el León Lo dijo el León Panamá 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 De un pueblo se ahoga en el mar Para el mar Lo dijo el león Para el mar Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Para el mar Para el mar Llanto, dolor, sufrimiento De un pueblo se ahoga en el mar Para el mar Para el mar Con Ford, iniciamos el día de la mejor manera Con una buena canción Ford, ready for more Perros de la calle 2023 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo El tráfico de la ciudad Es un caos Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 En cualquier momento del día Porque con Heineken 00 Ahora podés antes de manejar Heineken 00 Todo el sabor 0% alcohol Prohibida su venta a menores de 18 años Buen día A 10 y cuarto de la mañana Te cuento que en Autopista Buenos Aires La Plata Está cerrado Hasta las 5 de la tarde El ingreso del kilómetro 41 En Villa Elisa Esto mano a La Plata Por trabajos de mantenimiento También algunos accidentes En Perón y Bulón-Sugmer También hay un carril menos Con una moto involucrada Avenida Nazca y Yerval Corte parcial también Mano Avellaneda También otro accidente Y Plaza 11 Está reducido en Rivadavia Y Pueyrredón 116861 El tráfico siempre es complicado Por eso te recomendamos que relajes Y disfrutes una buena cerveza Con Heineken 00 Ahora podés antes de manejar Disfruta todo el sabor con 0% alcohol Prohibida su venta a menores de 18 años Y tenemos algo espectacular Que es primero la presencia de Meis Kápola Que es una gran actriz y directora Y por ese motivo 47756688 Hoy constelamos tu problema Ay, me encanta esa sección Está muy bien O sea, si tenés un quilombo de laburo Tenés que hablar con tu jefe Y no te animás cómo Tenés un problema de pareja Te estás separando Querés pedirle algo a alguien Que te da mucha vergüenza O te complica Querés confesarle algo a alguien Que te está comiendo por dentro Cualquier quilombo que tengas De cualquier índole Un amigo tuyo está haciendo algo Que te molesta muchísimo Y no sabés cómo hablarlo con él O querés bajarte de un grupo Y no sabés cómo También Cualquier quilombo que tengas Lo constelamos ¿Qué significa constelar? Constelar es que Un grupo de seres humanos Algunos actores Otros no Pero con capacidad Todos actores y el resto Sí Pero con una sensibilidad muy grande Van a estar interpretando Distintos personajes Los que componen E integran tu problema Y de ahí buscaremos una solución Así probamos un poco ¿Viste el ensayo? Esa serie de HBO Sí, claro Que vos necesitas Porque hay muchas cosas Que salen mal en la vida Porque no las practicas Entonces esto es como Una mini práctica De tu problema Como cuando en las películas de juicios Mi escena favorita De las películas de juicios Es cuando los entrenan Para las preguntas Que les van a hacer Es cuando se pone el abogado En lugar de El que les va a preguntar En contra, digamos Y les tira con de todo Y lo pone nervioso Y lo busca Y lo pincha Y lo pincha Para entrenarlo Un ejemplo La última vez Alguien llamó Y nos dijo Que tenía ganas De viajar Con su pareja Por el mundo Y tenía que avisarle A su familia Muy conservadora Que iba a hacer este viaje Entonces Distintos personajes Y creo que algo Se llevó esa oyente De acá A él creo Como le habrá ido Sí A mí me gustaría Se peleó con toda la familia Y ya no se hablan Que volví a contarnos 47756688 Concelamos tu problema Y además Llega el día de la madre Y en Start Está el regalo que se merece Porque se quedó viendo una serie Toda la noche O puso tu fecha de cumpleaños Como contraseña Porque te mandan memes Que ya viste mil veces O tiene una tablet mejor que la tuya Es una madre Start Porque siendo realistas Disfruta la tecnología Más que vos En Start Encontrás el mejor asesoramiento En todo lo que ella necesita Celulares Smartwatch Tablets Auriculares Parlantes Y mucho más Ingresá en Start.com.ar Y sorprende a mamá Con todo lo último En tecnología Posta Start Urbana Play anuncia El festival más importante del país Ya activó una nueva cuenta regresiva Vuelve Lollapalooza Buenos Aires Argentina 2024 ¡Solidia! 15, 16 y 17 de marzo Hipódromos de San Isidro Cinco escenarios Tres días Una experiencia única Lollapalooza Argentina 2024 Un sonido Urbana Play Radio Oficial ¡Muchas gracias! De tus mejores momentos ¡You look so beautiful! Con un super préstamo de Santander Podés tener todo eso que tanto querés Pedilo 100% online en Santander.com.ar Barra préstamos personales Y tenerlo en tu cuenta al instante ¿Qué estás esperando? Santander en todos lados Cartera de consumo Sujeto a otorgamiento efectivo Y condiciones de contratación Válido para las operaciones del día de hoy Los accionistas de Banco Santander Argentina No responden en exceso de su integración accionaria Urbana Play Music presenta Urbana Play Music presenta Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play Urbana Play 104.3 Volvé a escuchar Resident En nuestro canal oficial De YouTube En YPF Luz Nos ponemos en el lugar De las empresas Comprometidas por un futuro mejor Optimizando recursos Y cuidando el medio ambiente Y estamos con ellas En cada parte del país Brindándoles energía eléctrica Eficiente y sustentable Entrate más en YPF Luz.com YPF Luz Energía donde tiene que estar Aprovecha el calor y la luz solar Abriendo cortinas y persianas Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor En el mes de mamá Increíbles premios Telequino Vacante 150 millones de pesos Un viaje por Argentina Tour de compras inolvidable Una casa estilo americana Un crucero por Brasil Merecido descanso en spa de lujo Y si esta semana Te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino Melisam Fire Group Instalaciones contra incendios Matafuegos Mantenimiento integral Y obras llave en mano La solución En Melisam Más información En Melisam.com ¿Qué es eso? Mi mamá compartiendo Menudos de stickers Tener la mejor influencer Es parte de tu mundo En el día de la madre Regalale lo mejor Con grandes descuentos Y muchas cuotas En sucursales Y en Musimundo.com Musimundo Parte de tu mundo Consulte ofertas disponibles En sucursales Y en Musimundo.com Desillas.com Desillas es más que desillas Es muebles Es decoración Y es de todo para tu casa Vení al showroom De desillas Muebles y decoración A metros de Panamericana Y Camino del Buen Aire Super Mayorista En Vital Vas a encontrar Las mejores ofertas Para ahorrar y disfrutar Lleva mañanita Por quinientos gramos Seiscientos cuarenta y nueve pesos Super Mayorista Vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida Hasta lunes 9 de octubre de 2023 Vos te agotar stock Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Urbana Play Noticias Todos los días La información destacada Con las voces De sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte De todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información Más importante Urbana Play Ciento cuatro tres Somos la radio que ves ¿Querés encontrar El mejor precio en hoteles? En el hipotecario sabemos Que cuando decís A la flauta Estás diciendo Wow También sabemos Que cobrar tu jubilación Con nosotros Es tener una atención Tan personalizada Que te vas diciendo Wow A la flauta O como quieras Banco Hipotecario Un banco inteligente Es un banco que te entiende Consulta beneficios Vigentes en www.hipotecario.com.ar Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a Presidente Y Vicepresidente Lista 134 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Te propongo terminar Con el kirchnerismo De verdad Y para siempre Patricia Bullrich Luis Patriz Candidatos a Presidente Y Vicepresidente de la Nación Juntos por el cambio Lista 132 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Hoy tenemos la oportunidad De poner un punto Y aparte De empezar a reconstruir Una Argentina distinta Libre Próspera Sin inflación Pujante Y segura La libertad avanza Javier Milei Presidente Victoria Villaruel Vice Lista 135 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Enfrentemos el ajuste Del gobierno La derecha Y el FMI Ni cómplices Ni sometidos Con la izquierda En las calles Y en el Congreso En Ciudad de Buenos Aires Patricio del Corro Diputado Miriam Bregman Presidenta Lista 502 Frente de Izquierda Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Amigos y amigas 10 y 22 minutos En la Ciudad de Buenos Aires Y en todo el país Bueno Acá estamos con Meia Escapola Estamos con Evelyn Boto Estamos con Candelaria ¿Cómo estás Cande? Bien Bárbaro Estamos Con Jerusal Verdad Y con la infractora Por Dios Manejo ¿Cómo estás Sofi? Bien, muy bien Qué mal no es tu mamá Eso si no lo esperamos Pero recibió mucho apoyo también En la tanda Pero pasa al frente La gente que tiene registro De Instagram Yo Desde el minuto cero El conito Qué difícil fue Qué fácil Yo lo rendí dos veces No, más ¿Más? Sí, antes de la pandemia Fue esto ¿El registro fue antes de la pandemia? Sí, Andrés Fue pre-pandemia Claro No quiero mirar la fecha Por la duda no la miré Dios ¿Sabes qué? Ya no llamas la prórroga Ah, ¿lo estás sacando? Uy, se hizo un lío eso Se hizo un lío La prórroga Ya no existe más ¿Cuándo vence el año que viene? 26 26 26, bien Porque hace poco Fue el año pasado Capaz lo renovaste Pero el examen Cuando fuimos juntos A cerrarlo Fue antes de la pandemia ¿En serio? Sí, claro ¿Seguro que no? No, sí, sí Bueno Sí, porque sabés que En Laca no hace más El predio de Laca No No hace más exámenes ¿En serio? No, entonces sí No se hace más ahí Fue ahí Tenés que ir a Roca Sí o sí ahora Mira Bueno Amigos y amigas ¿Cómo están? Bien Bien Vamos a constelar Tu problema, ¿eh? Después, tenés que llamar ¿A qué número? 4-7-7-5-6-6-8-8 7-7-5-6-6-8-8 La directora que dirigió Andy Kuznetsov En el éxito Las cosas maravillosas Tremendo Ay, gracias por venir Arlo yo públicamente Hermosa Hermosa, me encanta Me gusta que la salude A la directora Porque es mucho mérito De meito El trabajo que hay hecho De verdad De los dos Bueno, de los dos Pero es muy importante Muy importante la dedicación Entonces está bueno Que la felicidades Mi primera devolución Cuando terminé la obra Fue esa Fue como, wow La verdad, lograste cosas ¿Estás esperando? Quizá no me lo tomo tan bien No, no Pero estoy esperando Obvio, la devolución de todos Pero dije, Hardy Que lo conoce hace tantos años A ver qué ve Como viste Qué ve de Andy Claro Y qué no Porque tu obsesión Es que no sea Andy No, mi obsesión Es que hay una historia Es que si no Él tiene que hacer Un stand-up de su vida Y está perfecto Que lo haga Y... Harry en realidad Es mi primo Lo contamos el día que... No Y pasa eso Viste que la gente Cree que es un videodrama O hay gente Que no sabe qué va a ver Y también la gente Que lo va a ver a él Cada uno tiene su público Y la gente que va a ver a él Obviamente Mucha gente de la radio Entonces, para mí está bueno Que se cuente una historia Si no dirijo otra cosa Está buenísimo Digo, el videodrama Y el stand-up Pero esto es otra cosa Otra cosa Él no va a dejar de ser él Él es un narrador El personaje es un narrador Pero yo quiero No hay agua Ah, sí Pero yo lo que quería Era que no deje de contar la historia O sea, que no esté lleno De sus... Viste De sus maneras De sus clichés De sus cositas De sus tics De sus... Hay momentos de la obra Donde yo digo Mi mamá No me hablabas Qué fuerte, man No, no, no Y ahí me dijo No digas a mi mamá Ahora solo digo Qué fuerte, man No, no, pero... La gente viene por eso Es como franchela con el... ¿Y qué pasó con el momento coreo? ¿Qué hacías? Se sienta y dice Está por agarrar A bailar Y dice No lo sentí Se baja ¿Sabes que hay cosas? Hay como mini palabritas Yo soy medio hincha Con el tema de las palabras Pero por ejemplo dice Vení, correte un toque Y le digo ¿Un toque? Un toque no No, no digas un toque Porque un toque ya te corre Como de la obra No sé cómo explicar Sale del registro Sale del registro En esa obra Decir un toque Dijo Correte ¿Cómo es? Me y no me... Yo digo O en vez de decir tipo Pará, pará Paren, paren No, decí Esperen Son cosas muy chiquititas Sí, se notaron Pero es otra manera de hablar No es lo mismo decir Esperen Voy a mostrarles la lista Decir parón o qué Hay una cosa en la que El narrador tiene algo muy de Andy Y es que a la mitad de la hora Hay que darle un chocolate Es espectacular Es verdad Es verdad Sin chocarte Que igual hay que comerlo antes Sí, ya sé Exigente Le está dando una nota en vivo No hay que comerlo antes Claro, él tiene que abrir el chocolate En un momento Durante varios números Que la gente dice Comer un pedacito de chocolate Los números Y después decir Gracias, no me gustó Él lo come al final Entonces hace como ¿Entendés? No lo puedo corregir Pero ya lo voy a corregir Estoy liando la obra No, entonces digo Tenés tipo siete números Para probar el chocolate falsamente Y vos No puedo, no puedo Te lo clavaste de verdad Te lo comiste de verdad Un poquito ¿Cómo no vas a comer chocolate Andrés? Que nadie te diga ¿Cómo podés comer chocolate? Me dio una ternura Él le tomaba No me gustó Me dio mucha ternura Sí, sí Como un nenito chiquito Que está ahí No, hermoso Y además quiero agradecerles Porque ahí le dije Le acabo de decir a Andrés Que está todo agotado ¡Ey! ¿Hasta cuándo? ¡Vamos! Yo estoy agotado Incluido Andrés Vos estás agotado Pero voy a contar algo Jueves, viernes Me llamaba por teléfono Y me decís Estoy para hacerla hoy Sí ¿En serio? Lo que no estoy para hacer Esto es lo otro que tengo Lo que más te gusta hoy De tu realidad Me gusta La pensamos bien Me divierte Me gusta Es muy distinto Está bueno La verdad que sí Está así La semana que viene Toda agotada Toda, toda, toda Me llamó Anita Me mandó un mensaje Anita de Nueva York Para que le guardemos Una entrada Anita Winnie Ah, no El nivel de fomo De Ana Sí, sí Porque de afuera Me dice Vio que está todo agotado Necesito un entrar Le voy a pedirle a Sol Y la otra semana También la del feriado 16, 17 Quedan Nada de entradas El 16 también Está todo agotado Y 17 quedan Muy poquitas entradas Así que muchas gracias A todos Vamos todavía Vale la pena Y eso también dije Eso también es boca a boca Porque obviamente Que empezó bien la venta Pero la gente va Y vos te das cuenta La gente sale a las 9 y pico De la noche Y a las 11 Ya hay un montón de venta Hay gente que sale Y dice Che, está buenísimo O me gustó O lo que fuera Y eso Es lunes y martes A las 8 de la noche Que por ahí es un horario Donde llegás medio corriendo El laburo Y sin embargo Siempre hay uno Yo antes de entrar Esto es gracioso Ahora hablamos con el oyente Pero esto es gracioso Estoy a punto de entrar Y siempre hay uno Como esperando al amigo Y le dice Mirá Si no llega allá Cierro aparte Y después no entras No entra nadie en la mitad Ay, qué bueno que hagan eso No entra nadie en la mitad Y es como ¿Dónde estás? A una cuadra Y yo estoy ahí esperando Para entrar ¿Entendés? Al lado Me ve a mí Y yo estoy esperando Porque estamos ahí En el pasillo Y es Entró Entra Y al toque Arrancamos Si hay mucho Que está con el celular Y te dice Te juro Entonces empezamos Tipo Una cuadra es una cuadra Cuatro es cuatro Cuatro es cuatro No, no Y Bruno es bravísimo Decime exactamente Dónde está Porque si no Empezamos con la de Sofía Viste siempre Dónde estás Estoy llegando Y estás No, no Exactamente Porque si no Vos también No te la pierdas vos Bruno es bravísimo Igual eso A mí me pone muy nerviosa Eso está bueno aclarar A la gente que no va al teatro Eso es el teatro O sea En el teatro es así No entras Si a Sofía Generalmente igual Si a Sofía Y a mí me dejás Pero dale Ya está viniendo Pero hay experiencias Que cortás mucho el mambo Entrando más tarde Está bien que no te dejen El otro día entró alguien En la última entró alguien No sé quién es Alguien entró Ah, ¿viste? Yo te vi Alguien entró y me distraje Yo pensé Porque además estoy diciendo ¿Quién entra? Pero en la mitad tenés que decir Doscientos números Nunca te pregunté Porque no te lo conté Alguien entró Algo muy raro que pasó Voy a contar rápido Porque tampoco se puede Pero bueno Pasó una cosa que nunca pasó En todas estas temporadas Nunca entró alguien A los veinticinco minutos Veinticinco minutos Es un montón ¿Qué? No lo hablamos No lo hablamos Recién me acordé Iba viendo tipo Acomodadores, productor Quería matar gente con los ojos Porque de verdad es una obra Que además Se desconcentra un montón Yo lo pido Y la gente también Está toda la luz prendida Se ve todo, claro Te perdiste veinticinco minutos de la obra ¿Qué es lo que hizo la señora? Bueno, le voy a contar Contále Yo no sé quién es Hizo una escena ¿Cómo? Llega quince minutos tarde Llega quince minutos Te lo cuento rápido Llega quince minutos tarde Entonces le dice a los Sí, pero es a las ocho Mami, damos ocho menos cuartos Ahora las ocho se terminan El colectivo Quince minutos tarde Yo veo a la comodadora Por atrás que me hace así Como manitos Y yo digo No, 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 no Se jode Aparte se le devuelve la plata Se le da la entrada para otra vez No es que no va a haber Claro, está bueno Siempre le devolvemos la plata Le decimos vení cuando quieras Eso es Yo ya lo pedí así Y siempre fue así Pero a los quince minutos De verdad que no da Una obra que dura una hora Y esa obra con la luz Prendida en la sala Y la mía empezó No, por favor Pero tengo a mi amiga adentro Pero vos no sabés Todo lo que me pasó Pero no sé qué Yo me acabo de separar Y dije a mis hijos Con una niñez Bueno, está bien Le dice Pero no, no se puede Y empezó Me siento mal Me siento mal Llamá a la ambulancia Y yo voy a llamar a la policía Voy a llamar a la policía Si vos no me dejas entrar Y yo voy a llamar a mi amigo Y empezó a decir Hija de puta Hija de puta basura A mi amigo que está adentro Todo esto me enteré yo después Y le dicen No señora No llame adentro Porque va a sonar No me importa Llamó por teléfono El tipo atendió Estaba en el pullman ¿Atendió? No No te diste cuenta de nada Por si yo estaba Interventilando Directamente a él Atendió A punto de matar Atendió No, lo mato Sale No Yo lo que veo es un tipo Que sale Baja por las escaleras Y dije va al baño Buah Aguanta Es un montón Una hora Una hora Así como Bueno ya saben que hay cámaras Pero la mina pasó Se voy a intentar de actuar con la voz Pero la mina pasó Puerta Vamos Entró Era todo Se agarraba de los pelos Se agarraba de los pelos Y las acomodadoras decían Tranquilícese señora Tranquilícese Y empezó todo un actin Hasta que bajó el tipo Y en cuanto abrió la puerta Cuando vio la puerta ¿Cómo se llama? Tijera No sé cómo se llama Vio la puerta que se abrió Y entró directo Yo vi el movimiento Es todo un actin No quiero odiar más gente Amigos hay un oyente de línea Hola ¿Quién habla? Yo me lo quedo yo ¿Qué pasó Sofía? Sí Acaba de salir hace segundos nada más La lista de convocados de la selección argentina En un rato vamos a hablar de eso Pero hay alguna que otra sorpresa Hay alguna que otra sorpresa Es la primicia Es el último momento Vos seguidores Ya que ya metió lo de la selección No es el último momento ¿Qué pasó Claudio? ¿Qué pasó Claudio? Es el último momento Dale Dale Tiene razón la policía Hace lo que quiere siempre Lo que quiere hacer Vos no me dan la sección de deporte nunca No tenemos bloques casi Este es tu hermano Este es tu hermano Hola ¿Quién habla? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amiga? ¿Todo bien? Todo bien ¿Ustedes? Bien perfecto Perfecto Bárbaro Escúchame ¿Cómo te llamás? ¿Puedo cambiar el nombre? Sí Sí Lucía ¿Y por cuál lo querés cambiar? ¿Cuá? ¡Arrepe! Bueno ¿Cómo estás Lucía? Todo bien Todo bien tranqui Pero con esto a trabajar Vamos a constelar tu problema Es decir Nos contás cómo es Asignamos fuerza uno Fuerza dos La directora va a ver quién hace qué papel Y entonces vemos si podemos Exacto Adelante Ok Bueno Les resumo Yo hace un tiempo Más o menos dos años Salgo con una persona Con un chico Que es más chico que yo Yo tengo 38 Y el 35 En su momento salimos Después el Bueno me cortó Y hace poco Me volvió a buscar Diciendo que iba a modificar Un montón de cosas Bueno Cuestión de que estamos Pero es una persona Muy narcisista La cual es como que Yo no existo Me trata completamente O sea pueden pasar Días sin hablarme Y yo Empecé a notar Que como yo tengo La autoestima Por abajo Y creo que Perezco Poco Que no puedo salir de esta O sea Sé que Quiero Separarme Pero no puedo salir de esta Y lo que quiero que Concieren es No el decírselo Porque yo creo que Le va a chupar un huevo Sino El tema Hacia mí O sea Porque yo me veo Así Que vos respetes O sea Es que vos respetes Tu decisión O sea No importa lo que diga él O sea Él tiene que Boludearte Como te boludea siempre Y vos tenés que ser En la constelación Una persona fuerte Que respeta su decisión ¿Está bien eso? Lu Sí Exactamente Y creer que merezco más O sea Lucy Te voy a decir una cosa Si el sujeto Tiene estas características Que estás diciendo Y vos Vas muy serena A decirle Que te mereces algo mejor Así que este vínculo No lo querés más Es lo peor Que le podés hacer A un narcisista O sea No necesitarlo Que vos seas más importante Claro pero a ella Le cuesta Ella quiere decírselo Pero además Con altura bien Pero no le va a chupar Un huevo a él Pero ella se tiene que Querer el personaje de ella Claro Ella no se cree el personaje de ella Tiene que trabajar en ella Ella dice Yo voy a hacer Voy a hacer un acting De que a mí no me importa nada de él Pero en el fondo Está desgarrada por dentro O sea En el fondo Ella no se lo cree ella Yo estoy para Yo estoy para Pero no quiero hacer una pregunta No 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 Para confirmar esto Que dice Evelyn ¿Vos necesitás decírselo Digo hacer esa escena De decírselo por vos O estás buscando Hacer una escena Que a él Lo lastime No lo lastime Pero digo Se haga cargo De que es un pelotudo Por mí Porque él no se va a dar cuenta Que es un pelotudo Y vos necesitás hacer esa escena No podés no hacer nada Es que seguramente La primera vez Yo lo he hecho De mil formas O sea Cuando nos hemos peleado O hemos cortado Pero él es como que No le importa Pega dos gritos Y le chupo un huevo Y Y vos volvés sola No Y yo termino esa mierda Porque Es como que No levanto ni siquiera Levanto un poco la voz Pero como veo que él Eh Pega dos gritos Y Si no le corta a él O sea A él No le importa dejarme Bien Mirate de cuando Cuando puedas Está en los cines Unicornio La peli que vino a presentar ayer Nancy Duplaca El personaje Unicornio El personaje de Nancy Duplaca Capaz que te inspira en algo Bueno dale Eso te lo dejo como apostilla Como un asterisco Está bien Gracias Harry Por favor un placer Para eso está A mí Harry Harry está para ¿Quién soy yo? Bueno entonces El sorete que no le importa nada Podemos hacer varias versiones de ella Yo te voy a hacer una de las versiones de ella Bueno Claro Andy quiere hacer una versión de ella Una de las escenas que viene Si somos varias versiones de ella Yo me sumo a hacer una versión Bueno una versión dale Una versión cada uno Y Harry es siempre el tipo Excelente O sea me van a dejar cinco personas hoy Sí No saben que estoy atravesando En un duelo hijos de puta Seis con tu ex Ok Bien Seis maneras para mí Claro son las seis maneras reales Porque para mí lo que está bueno es No ponernos como súper empoderadas Empoderades Porque ella claramente Tiene problemas cada vez que lo deja Entonces no es tipo Y vos Y vos Y lo realista Claro Sí Para mí Que ella se sienta identificada Seis maneras distintas Como subpersonalidades Hay unos calles de subpersonalidades Que eran así Asignada a cada uno Para mí Vos sos el que más El que está lleno de dudas Para decírselo El que está lleno de contradicciones Quiere pero no quiere Se lo dice pero va y viene Va y viene Yo quería la solución Sí claro Si te voy a pedir ayuda A mí diríjime Porque a mí no me sale ser malo ¿Sabes? Yo soy una buena persona Hay que ser narcisista Ahora existe la posibilidad Yo pienso todo el tiempo en el otro Así que diríjime De que nosotros encarnemos versiones Que nos vayan sucediendo Tipo ver cuál es la que hace No, no, no Para mí no No, no, no Para mí no Porque Pará, pará, pará Porque Voy a recordar acá las reglas Es para que ella le sirva Cómo reaccionar Cuando lo tengan que hacer de verdad Entonces no importa Podemos hacer 20 acting De lo que quieran Pero en realidad lo que necesitamos Es que ella tenga una versión De cómo hay que hacerlo Ella dijo Para que ella No puede decirle que no Entonces habría que ayudarla Igual está bien Exacto Para mí ¿Puedo sumar algo? Sí A ver si le sirve Para hacer esto Cada vez que yo le quiero hablar de algo Su respuesta es No me rompan las buenas Harry está muy bien para ese rol Uy Dios ¿Hace cuánto están saliendo? Y con las tías y vueltas Casi dos años O sea Hay que dejarlo Él nos hace cargo La trata como Le chupa un huevo Y ella se siente mal Tengo una pregunta Mucho, muy importante Sí ¿De qué signo es? Vos dijiste Es importante Vos dijiste que en un momento Se separaron Y volvieron ¿Quién buscó a quién? Él me buscó a mí Que es la gran pregunta ¿Para qué mierda te buscó? Pero es bien de narcisista Claro Bien Porque el narcisista necesita un público Vamos Vamos, vamos Empieza Candelaria Ah, ¿Cande empieza? ¿Lo empezás vos? No, no Porque yo Bueno, empieza Candel Cande Para mí es la versión más dulce de ella La versión más sumisa Exacto Bien Ok Porque lo tiene que hacer una mujer Igual No, no la sumisión Boluda Para que ella se siente identificada con cosas Yo voy a estar como haciendo Pero no tonta Digo Como más contradicción Lo ama No quiere perderlo Y bueno Juan, podemos hablar Para, pido que no me saquen de contexto Esta me mirá Ya me canceló Lo tiene que hacer una mujer a la concha Igual a mí Andy, vos sos un poco mujer Lo tiene que hacer una mujer Porque los hombres somos fuertes, asertivos No, pero el narcisismo es más difícil Qué mal momento para que se te conecte No, no, no Narcismo es unisex Dale Sos actriz Escuchame Pero no, no Pero es importante Es importante Que no nos olvidemos El motivo por el cual Ella tiene que sacar algo Sí Entonces está bueno Que sienta Por un lado Identificada Cómo está haciendo Qué es lo que ve Y cómo tiene que reaccionar después Para que ver Si hay una solución Si es que a Harley Le entra una bala De cómo debería reaccionar A eso Dale Es que creo que el chiste Perdón Lo último Creo que el chiste es Al John Igual no le van a entrar las balas O sea, ella tiene que seguir adelante Exacto Y igual Aunque el John Las balas No tiene que entrar Pero lo importante Es que ella Lo importante es que ella Lo quiere dejar Sí Yo siento que estoy un poquito en eso Juan, podemos hablar No, ahora no No, ahora no Tengo un día imposible en el laburo Pará, pará Porque yo sé cómo arranca esto Yo lo necesito Sí, vos siempre necesitabas Boluda Ya sé cómo arranca esto O sea ¿Cómo arranca? Arranca así con vos Yo vengo bien Cansado del laburo Con ganas de sentarme a jugar Yo también estoy cansada Estoy cansada de un montón de cosas Te lo quiero decir bien Porque te amo Porque siento que Tenemos algo lindo Que estamos construyendo algo lindo Pero no estoy Pará, mi mamá ¿Puedes, por favor No romperme las pelotas hoy? Ay, Dios mío Te juro que me río Para no llorar Es la historia de mi vida Tener Reíte, boluda Estás todo el tiempo estresada Todo el tiempo tensa Reíte y listo Disfrutemos un rato Estamos acá Yo disfruto Yo quiero disfrutar Y disfrutá entonces Hinchado los huevos me tenés Podés no ser tan violento No quiero No, no quiero No, no, no No es violencia Vos me pones así Eso es vos O sea Yo te pongo así Pará, pará Bajemos Bajemos Bueno, una vez cuando baje Para mí sigue Andy Bajemos Tengo ganas de comunicarte Lo que me pasa Si no te lo puedo comunicar ¿Cómo seguimos adelante? Juan, Juan Escuchá Voy a decir una sola cosa ¿Sí? Yo sé que estás cansado Y que estás harto de mí Que te rompe las pelotas Que te haga planteo Que te diga todo Lo recontra entiendo Solo quiero que me entiendas algo Que ya no me importa Porque no quiero estar más con vos Eso solo quiero que entiendas ¿No? Gracias ¿No? Sí voy a ir Te mando un beso Escuchá Hijo de Dios Yo sé que te da bronca todo Que se yo Pero solo quiero que te quede claro Por si no hablamos más Por si me llamás después Y esto Estuvo buenísimo lo que estuvo Y está buenísimo Y yo sé que te rompe mucho las bolas Pero es la última que te rompe las bolas con esto Para que te quede claro Mírame Mírame por favor Solo que me mires Hace un segundo Y no te hincho más No te va Quedate tranquilo Te pasaste el son No quiero estar más con vos Y no quiero escuchar más tu reclamo Y si te rompe mucho las pelotas Lo que te digo Jodete Muchísimas gracias Me encantó haberte conocido Dale Chau Juan Escuchame una cosa Yo voy a pedir empanadas ¿De qué te pido? Uy qué pesado otra vez Te conozco Te tenés que ir ahí Te tenés que ir porque es jodido Juan Ahí te tenés que ir Juan igual para mí en esta Juan la última escena Quiere retenerla De verdad quiere retenerla Ok Y ella de verdad Siendo quien es No, no es tipo Claro, no es Evelyn de Morón Que es lo mejor que va a ser Para cortar a un narcisista Juan Amor ¿Sabes qué estaba pensando? Que Lo del fin de semana que hablamos La escapadita Que ya está, ¿no? La escapadita, sí, obvio No Esto ¿Esto qué? Este vínculo Ya está Ya está, ¿no? De vuelta No, siento que ya Pará, si vamos a tener La misma charla que tuvimos El año pasado Que nos separábamos Y volvimos O sea Terrible Siento que ya está Que ya Vos estás Estamos en otra Como vos querés otra cosa Y yo también Creo que un poco Algo mejor me merezco Pará, pará, pará No hables por mí O sea, vos estás en otra ¿Vos querés otra cosa? ¿Qué querés? No, vos sabés que ya está ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es otra cosa? Te estoy liberando Como para que Pueda seguir tu vida Porque estoy un poco Harta de este trato ¿Te enganchaste con otra? No me merezco De vos un poco La verdad O sea, te quiero Pero te abusás De que yo te quiero Para tratarme como el orto Y la verdad Que yo no me merezco ¿Te parece que yo Te trato como el orto? Mira cómo me estás Hablando vos a mí Yo te trato como el orto Terminémoslo acá ¿Te parece? Sí, no hablemos Ya está No, no, no Pará, pará, pará Vos no podés venir A traerme un tema acá Y ahora sentate Y hablemos luego No, ya está No, ahora sentate Y lo hablamos Me voy No, no, no Vos no te vas a ningún lado Sí, me parece que Un mínimo me tenés que Dejés de escuchar a mí No, y te pido También que no me busques más Que cortemos esto acá Que vos hagas la tuya Yo la mía Necesito espacio para Ah, que yo no te busque a vos Sí ¿Y vos qué vas a hacer? Y pero siempre me buscas ¿Vos no me vas a buscar más a mí? No, yo ahora mismo Borro tu número Y te bloqueo en todas partes Pará, ¿puedo decir algo? Me encanta Sí Puedo decir algo Sirve esto Está buenísimo Hasta ahora es la que mejor me dejó Está muy lindo Está buenísimo Bueno, pero porque No, pero bueno No, porque ya va Tres fuerzas dejándote No, pero porque todas Cuando nos pasan estas cosas Obviamente que empezamos Pidiendo, viste Recibiendo migajas del otro Y lo mejor para mí Para un narcisista A lo que nos cuesta a todos hacer Pero es decir Ya no quiero ni discutir Sí, pero él sigue Es muy bueno, Harry Es muy bueno para el rol ¿Puedo decir algo? Lo que aprendí haciendo esto Lo que aprendí viendo esto Creo que tiene que hacer algo Porque es Yo cuando lo dejé a Harry Si no me fui Él está como así Vuelvas a volver Y otra vez me Me la bajaba Entonces se me ocurre En base a lo que dijo Ebe Como un cambio ¿Puedo? Dale, dale Volvemos al Juan Sí Ya Sí, es verdad Todo lo que decís es verdad Solo te quiero decir una cosa ¿Sí? ¿Vos me podés escuchar un minuto? ¿O no podés dejar de hablar? Porque si no podés dejar de hablar Te entiendo Habla, habla Habla vos Medio que no hay opción O sea, vos agarraste Llegaste, empezaste a hablar O sea, hablaba, qué sé yo Es verdad Escucha Te voy a decir una sola cosa Pero después Me voy a dar vuelta Y me voy a ir Seguramente te vas a quedar Con ganas de gritarme cosas Todo Solamente te voy a decir algo Qué dramático Me voy a dar vuelta Y me voy a ir Te lo quiero decir Para ser justa con vos ¿Sí? Sí, 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 dale O sea, podés arrancar Por irte también No, lo que voy a hacer es Ese es el Uber Que me está esperando Yo te voy a decir algo Me voy a... El Cabify Pasa como una situación chota Es una aplicación Sí, es mejor Me voy a ir Cuando te diga algo Pero... ¿A dónde? Escucha Solo te pido eso Que me dejes ir Cuando te diga algo ¿Sí? ¿Vos podés hacer eso? Yo jamás te retuve Exacto O sea, vos sos libre De ir a donde quieras Exacto Ahí está Señor Está... Ahí está Jorge... Alberto Jorge Alberto Acabo de llegar Cabify Muchas gracias Sí Un mensajito cuando llegues Sí, 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 seguro Jorge ¿Me esperás un minuto? Ahí voy Ahí me subo Cinco minutos Juan Sí No te quiero ver más Esto se terminó Te agradezco muchísimo por todo Y... Bueno Es el fin Gracias por todo Chau Jorge, me voy Miriam Miriam, volvé Como una posibilidad Sí Viste que vos tenés En las discusiones mucho el... No te quedes ¿Me escuchás? Si te quedás ¿Me puedo escuchar? Si te quedás, Juan gana ¿Viste? Puedes me echar en la discusión La pregunta ¿Me podés escuchar un minuto? ¿Sí? Sí Yo ahí ya me estoy Lo dejado y me voy a ir loca Lucia Lucia, ¿estás ahí? Lu Sí Pero... Para mí es muy importante Que ya no te alcanza Lo que te da Así que... Pero no te quedes escuchando Porque es muy jodido Si te quedás Sí, sí, eso sí Te tenés que ir ¿Vos vivís con él? No, por suerte no Bien No, para mí es como No entrar en la escena De la... De la psicopateada ¿Puedo decir algo? ¿Vos cuál? Le voy a decir a Meg ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te parece? ¿A mí o a Meg? No, no, a Meg Le voy a decir que actúe Yo voy a hacer de Juan con algo Y vos vas a actuar ¿Yo voy a hacer Lucía? Sí, Lucía Pero en base a... Hacete la solución La mejor Hacé una síntesis Lo que sirvió Ok Dale Yo hago de Juan Pero vos en un momento Cortala y... ¿Qué duro que te deje? Para mí... ¿Puedo decir algo chiquitito? Sí Nunca dejo, mi amor No soy la que yo No soy la que deja Está completamente rota Y angustiada Y fue ganando poder Entonces como que También darte el espacio Para ganar ese poder Que lleva un tiempo Es verdad Yo lo que quise decir ¿Entendés? ¿Cómo a llegar ahora? Yo lo que quise decir Yo estuve, Lucía Yo estuve Antes de que me cancelen Quise decir No, pero quise decir Que Cande Era... Es como la más dulce La voz Todo Entonces está bueno que... Así arrancaba Lucía Así arrancaba Entonces también está bueno Que en realidad Al final lo haga Cande Que es como más Lucía Como dice que Cande No sé qué Pero que Cande Lo manda a la concha de su madre ¿Entendés? En el papel Eso creo que está bueno Juan, sos una basura, hermano Pará Yo lo que creo No, no, no Lo que creo Es que falta una parte De Harry Que en realidad Le puedo decir a Harry Que lo haga Para que termine Que es En el final Ya lo dejaron mucho Bueno, está bien Pero en el final Bueno, sí, mi amor Sí, dale No, me cuesta un montón Me cuesta un montón Decirte esto Porque no Que siempre siento Que entramos como medio En las mismas peleas En las mismas Ya que me decís Oh, ya me decís eso Otra vez Todos los días lo mismo ¿No te aburre eso? No ¿Te aburre un poco? No, me lastima Es como que Es como ver Mirá, estamos por entrar al cine Sí Es como que veamos la película Cinco veces Es como en un momento Bueno, hay algo que no está funcionando Y sí, la película No, nosotros No, nosotros Nosotros Yo no tengo ningún problema Si tenés un problema Decímelo Pero otra vez lo mismo Decime algo distinto ¿Qué querés que haga? Ya te dije otra vez ¿Sabés que tenés razón? Sí, ¿qué? Que seguimos hablando Y como hay algo que no funciona No, no funciona Y bueno, entonces ¿Y entonces qué? ¿Qué? No sé Decime vos No, decime vos Es que vos ¿Por qué me querías hablar? Sí, te digo yo ¿Qué? Para mí es hasta acá Oh, otra vez hasta acá No, no, pero Todos los días me decís lo mismo Tenés razón Yo me equivoqué En no poder Parar de Ay, no, no, no Ay, quebró Ay, por Dios Sí Oh Te mata, Elu Elu Te mata ¿Sabés qué? No, tenés razón No discutamos más No, no discutamos más Por fin Entramos al cine No, no quiero Entramos No, no quiero ni siquiera ver la película Oh, otra vez Decime qué querés, por favor Separarme Décimelo Separarte Sí, separarme Y bueno, separarte ¿Quién te obliga? Yo te tengo preso No, no Yo te estoy acá Yo te hago una cosa Oh, maldito Estoy simplemente Diciéndote que sepas Que sepas que Esta vez Esta vez Otra vez La séptima vez Esta vez de verdad Escuchame Te mando las cosas ¿Querés pensarlo? Otra vez las cosas No quiero pensar nada Pero escuchá, pará No quiero pensar nada Pará, hagamos una cosa Sí ¿Querés ponerte de acuerdo? Después me decís ¿Me querés dejar? ¿Querés que vayamos al cine? ¿Me amás? ¿Me dejás? Cada día me decís algo distinto Cada cinco minutos me decís Este es el final Hace 20 minutos No me dijiste que me amabas No, pero Porque no me animabas Pero entonces ponete de acuerdo Hasta acá Yo me canso No quiero discutir igual Vos te cansás siempre Sí, me canso Por eso Lo que te quiero decir Hasta acá Hasta acá Sí, que está todo bien igual Que está todo buenísimo Pero que ya Te hago una pregunta Solo para saber Escuchá Me parece bien Dejame lo que quieras Pero reservé lo que me habías pedido Para ir a Colonia Sí, pero La semana que viene No vamos Lo tiro No, no ¿No? No, hasta acá Hasta acá El hotel que a vos te gustaba Hasta acá Para Hay que separarse en Colonia Escuchá ¿Qué? Sepárate acá Yo te entiendo Que te cansaste Lo único que te digo Cambiemos de verdad Porque si no Estamos siempre siendo hasta acá De verdad Quiero que la pasemos bien Vos y yo Tampoco hay tiempo hasta acá Vamos a pasarla bien Dale Arranquemos de vuelta Vos podés ser una buena persona Podemos arrancar la noche Para mí Está bien por eso Pero podemos arrancar la noche De vuelta a la noche La noche Hola Hola Me quiero separar Hola Bueno, está bien Hagamos una cosa Qué negado Vamos a comer Vamos a comer Y si después de la comida Te querés separar Nos separamos Es que nos están esperando acá No me importa No es lo que vos querés Me quiero separar Y está todo No discutamos más Hasta acá Está todo buenísimo Seamos Bueno, dale Dale, listo Hagamos eso Gracias Listo, buenísimo Dale No te enojes Hasta acá Lo único que te pido Solo una cosa ¿Puedo? ¿O vas a hablar vos? No, no No me llames después No te arrepientes Después como hiciste Las seis veces Tranqui No, no me arrepientas No me llames después Porque no te voy a atender Perfecto Hasta acá, hasta acá Pero sosténelo Buenísimo Salvo que me digas ahora De seguir y seguimos Y listo No Pero si te vas Ahora y te vas a dar vuelta Después no me llames Ay, qué amenazado Bueno, dale Hasta acá Ey, no está haciendo vos Hasta acá Ahí te está saliendo Ah, literal Lo odio a Juan No, no Te odio a Juan No, no Te odio a Juan Esto es como Esto es como la obra No seas vos Está haciendo mail Lucía es más sensible Lucía, ¿hay un audio? Te corto acá A ver, ahí me saca Ah, literal Lo odio a Juan No, no Te odio a Juan Siendo Harry Siendo Andy Te odio Te detesto Te detesto, Juan Eso habla bien de nosotros, Andrés Lucía, mientras te llenás de fuerza Para poder dejarlo a este flaco Pensá ¿No estás cansada de perseguir a alguien Que no quiere estar con vos? Te mendigar amor Es que Vamos a escuchar a Lucía Vamos a escuchar a Lucía Igual es terrible Es muy feo cuando Discutir No, que te digan En vez de con argumentos O algo que te digan Oh, vos estás queriendo expresarte Te costó un montón Finalmente querés decir algo Y te dicen Oh, otra vez El reclamo A mí me dijeron No, el sorrindo Te minimiza y te baja A mucho Y vos tenés que seguir Sí, sí, otra vez Pero Oh Una vez me dijeron Uy, qué difícil Esto últimamente Uy, Dios Te querés Pegar un cabezazo ¿Cómo está nuestra amiga? Lu Bueno Bien O sea, me encantó Todo lo que hicieron Y Harry Yo pensé que lo habían llamado a él Cuando empezó a hacer Es tremendo Ya, Narciso No, amiga Dejalo ese pelotudo Dejalo ese pelotudo Terrible porque Andy Recién en lo último Él en ningún momento Me hubiese O sea, hubiese dicho Bueno, dejemos todos Y vamos Vamos a comer No, no Bueno, listo Andate O sea Bueno, y si te sentís tan mal ¿Qué haces conmigo? O sea Te voy a decir una cosa Tenete un grupo de contención O sea Eso es tremendo Y andate con tus amigas A tomar un whisky Digo, pero Pero de ninguna manera Vuelvas al chabón No vuelvas a la casa O sea Y tené el cabify Esperando ahí Por la duda Te vas Y red de contención O sea, no te vayas a quedar sola tampoco No te vayas a clavar un kilo de helado de la cama O sea Igual es tremendo lo que ella dice Que es ¿Y para qué estuvimos tres años? Y estar siempre igual Y yo vos Dejame Quédate hacer lo que quieras Hace tres años Como Para qué O es terrible Vos no tenés que escucharlo Hay momentos donde vos tenés que mandar tu mensaje Y no escuchar ¿Entendés? Porque si te quedás Es su terreno Quedarte No le tiene miedo a la charla Es Di tu mensaje No sé si lo entendiste Si no lo entendiste Pero me voy Y punto Para mí ¿No? Sí Ahora les pregunto a todos Porque La vez que pasó De que De que Bueno Me dejó el día Les cuento El día de nuestro aniversario Me dejó Ah Eh Prolijo Yo Sí, muy prolijo Para que cierren las petas Y Eh Yo no O sea Yo no soy de las que Te mandan mensajes después O sea Yo Vos Yo desaparezco Bien Te elimino de todos lados Y desaparezco Bien, clave Virtud Eh Eso por un lado Me siento que está bueno Pero lo que Lo que me Lo que me aqueja A veces Es decir Cuando le vas a plantear Porque a Evelyn O sea Me encantaría Que me salga Lo que dijiste vos Es que Pero yo soy más Candel Ahora Es necesario A una Ante una persona Así Es necesario Que yo Le diga todo Por lo cual Me estoy separando Porque No me va a escuchar No Lu Para mí Tiene que ser Lo más Te voy a decir una cosa Lo más Seca posible Lo que pasa Que las otras veces Que te dejó Él se quedaba con ese poder Vos tenés la chance De tener este poder De dejarlo Ahora Y te pone en otra posición Y para mí Lo que te falta Es enojarte con vos Enojarte con vos Por permitir Que este chabón Te robe el tiempo Te baje la autoestima Te quite la posibilidad De estar con alguien Que te valore de verdad Enojate con vos A la hora de hablar con él Y pensá en todas esas cosas No con él Con vos Por permitirte que Él te haga eso Sí Y el único motivo Que él tiene que escucharte Porque lo estás dejando Es porque no tengo más ganas De estar con vos Porque no te alcanza Lo que te da Listo Y un consejo también Que cuando pasan estas cosas Que uno hace rulo Hacelo en un bar Andá a un lugar público Sí, eso sí también Tenés una charla en un bar Sí Porque las casas El sillón te esté Es la estirada Sí Viste, después terminás Irse de la casa Que te bajan a abrir Todo, nadie sabe Si estás en otro lado No sabes cuándo ir Terminás en la cama Por última vez Terminás acá Terminás un beso Sí, coincido Andá a un bar Si te sirve O sea, igual podés rever O sea, podés rever esto Escribirte en un papel Total Ordenarte lo que querés decir Y repasalo Estudialo como si fuera un guión O sea, te va a servir Muchísimo más Que ir con las ideas volando En YouTube En Spotify Y lo último Para no Lo último Decirte que Por estar donde estás No sos una gila Todos estuvimos ahí Alguna vez Sí, fue contra Y esto te va a ser enorme Y vas a aprender un montón Y ya vas a juntar El valor y el coraje Para decirle Todo esto Te lo prometo Y yo si querés Te doy otra versión Un poco más pesimista De eso mismo que dice Cande Que la banco Es como Capaz que sí sos una gila Capaz que todos somos giles O sea, capaz que todos somos giles Y a veces en la vida Nos dejamos hacer cosas Que sabemos que nos hacen Mal y nos dejamos igual Porque todos somos un poco Boludos Y porque todos necesitamos amor Y a veces el amor Que llega es de pésima calidad Pero como sentís Que no te mereces otro O que no vas a encontrar otro Te quedás con ese Que es una cagada Y la verdad es que Está demostradísimo Por la historia de la humanidad Que hay otros Y hay otros mucho mejores Total, hay mejores Entonces, capaz que sí sos una gila No pasa nada Permitite serlo Si lo sos No pasa nada Son difíciles los Pero tratá de ser una gila Feliz por lo menos Y en el momento que lo hagas Vas a estar Ya vas a estar mejor Pensá que aunque en ese momento No lo veas Estás mejor que hacía Una hora Cuando todavía estabas con él Viviendo eso Así que bueno, gracias amiga ¿Nos podés llamar después Para ver cómo te fue? Sí Gracias a ustedes Y Harry Sos igual A tu abrazo No trates así a nadie Si necesitas hacer práctica Cuando tengas el textillo escrito Hablamos y hacemos práctica Por favor Te mando mensajes De salud Te queremos Abrazo grande Me gusta ese laburo Es parrín de separaciones Amigos, atención Vamos a escuchar El temón del día De la mano de ON El programa de descuentos Y beneficios De Acción Energy Subite a ON Que es un programón Just a young gun With a quick fuse I was uptight Wanna let loose I was dreaming Of bigger things And wanna leave My own life behind Not a yes sir Not a follow up Fit the box Fit the mold Have a seat in the foyer Take a number I was lightning Before the thunder 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 Feel the thunder Lightning and the thunder 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 Feel the thunder Lightning and the thunder 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 Kids were laughing In my classes While I was scheming For the masses Who do you think Think you are Dreaming about being a big star They say you're basic They say you're easy They say you're easy You're always riding In the backseat Now I'm smiling From the stage While you were clapping In the nosebleeds Thunder 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!